Vamos a comenzar la parte de la clase de servlet. No vamos a ver todas las láminas, pero sí vamos a irlo viendo lo más práctico que se pueda. Bueno, servlet básico. Quiero ver cómo es que hacía para avanzar en esta onda. Ah, aquí va. Va. Va, algunos de los tópicos que pretendo cubrir en servlet, tal vez no los vamos a ver. O sea, esta lección les va a quedar ahí. Para que se la lean, ¿verdad? Y voy a explicar, de la mayoría de los tópicos, lo voy a explicar de manera práctica, para que tengan algo funcional y puedan estudiarlo y hacerlo ya prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el objetivo de los servlet. Primeramente, dentro del ambiente de Java 2.0 o Java Air. ¿Cómo se manejan las peticiones Recuerda y Spons de HTTP en el modelo de los servlet? El ciclo de vida de un servlet. El ámbito de los objetos de un servlet, del Recuerda y Spons, ¿verdad? La parte de status, header y body, ¿verdad? Y el manejo de errores, ¿verdad? Realmente, o sea, como que en la programación actual de aplicaciones web, digamos, en Java Air, ya no es muy común que se programe en servlet. Pero, más sin embargo, fundamentan, digamos, lo que es la programación en la mayoría de los frameworks. Llámese Java Server Faces, llámese Trucks, llámese Spring, ¿verdad? O sea, son principales. Entonces, por lo tanto, vamos a dar ahorita un review general de lo que sería servlet, ¿verdad? Es decir, vamos a analizar algunos aspectos importantes que nos podrían interesar para poder configurar luego una aplicación con Faces que hace uso del Faces Server, ¿verdad? Que es un servlet que ya está construido dentro de ese framework llamado Java Server Faces y que se utiliza como controlador, ¿verdad? La parte del controlador dentro de lo que son las aplicaciones web en Java. Por otra parte, la mayoría de los frameworks, ya sea comerciales o frameworks, digamos, software libre que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones web en Java, se basan en servlet. De hecho, los JCP que veíamos el fin de semana pasado, también se basan en servlet o compilan a un servlet equivalente, digamos, o sea, una página de JCP compila a un servlet al final de cuentas. Entonces, de ahí la importancia. Realmente, si ustedes me dicen que ha sido lo más exitoso de la web, digamos, en los últimos años, después de CGI, yo les diría que son los servlets, sin temor a equivocarme y sin temor a vanagloriarme la tecnología Java, pero realmente sí en vida superior, ¿verdad? Lo que es la parte de servlet, digamos, es quizás la joya de la corona de Java ENCO como tal, ¿verdad? Por el mismo hecho de que en un servlet usted puede programar no solo un protocolo, sino que puede programar cualquier protocolo. Usualmente los servlets se utilizan para el protocolo de transferencia hipertexto o HTTP y se pueden utilizar también con el protocolo de transferencia hipertexto seguro también, como HTTPS. Pero eso no impide que pueda manejar otro tipo de protocolos como FTP, TELIN, podrían manejar SSH o cualquier protocolo que usted conozca y pueda programarlo, como lo entiendan. O sea, que yo tengo lo que se conoce como la super clase de servlet, que es la generic servlet, ¿verdad? Que es un generic servlet, puedo crear nuevos protocolos. Los servletes que actualmente están en curso van a ser los HTTP servlet, o sea, usted deja el servlet como un programa que coge en el servidor, ¿verdad? Y implementa la funcionalidad de un servidor web, así como podría ser un Apache, digamos, o algo por el estilo, solo que de una manera programática, digamos, ¿verdad? En un servlet usted escucha por peticiones, o sea, o por request, y responde con lo que sería un response. Y entonces maneja exactamente lo que es el ciclo de vida de HTTP. O sea, como les menciono, los servletes quizás de toda la tecnología, ya ves, son los componentes quizás más estables que existen, o sea, como le dicen a usted, un servlet nunca lo va a dejar mal parado a uno en una aplicación web, digamos, ¿verdad? Va a aguantar lo que tenga que aguantar y no... Va a ser lo último que moriría, digamos, en un servidor de aplicaciones probablemente, ¿verdad? Vale. Son muy buenos. Sigamos. Aquí hay unos tópicos avanzados, o sea, vamos a cubrir la mayoría de tópicos que se puedan, ¿verdad? Dado que es un curso muy corto, ¿verdad? O sea, va a cubrir más que todo una introducción a servlet, o sea, hacer un hola mundo con un servlet, cómo capturar información de un formulario y tal vez le vamos a introducir algunos aspectos como... Vamos a ver en esta clase un data source, le va a introducir un data source al servlet para consumir un pequeño... hacer un celet, digamos, de una tabla, digamos, por ejemplo, para no complicar tanto la situación. Madre. ¿En dónde es que se... Si nosotros vemos la big picture de lo que es la tecnología Java-E, o sea, la foto de la tecnología Java-E, dónde están los servletos, o sea, en dónde, en qué recuadro, o esquemáticamente, dónde se ubican, digamos. Prácticamente se van a ubicar en lo que se conoce como el contenedor web, ¿verdad? En esta parte. En el web container, ¿verdad? O sea, estamos hablando que este es el servidor de aplicaciones. Si lo vemos en la arquitectura de Java-E, ¿verdad? Tenemos todos estos componentes, prácticamente. Tenemos lo que es la plataforma estándar, ¿verdad? Lo que se conoce como el JDK o el JSE, ¿verdad? Y aquí se tiene Corva, RMI, Database, ¿verdad? En la parte de Naming Directory. Y tenemos el contenedor, ¿verdad? Y en esta parte del contenedor hay dos contenedores, como mencionaba. Este es el de JB y este es el de Server. El JCP y el Server para efectos prácticos, digamos, el papá es Server y el hijo es con DSP, digamos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces lo estamos ubicando en el servidor de aplicaciones. O sea, son componentes del servidor de aplicaciones, componente web específicamente, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿verdad? Java Server, ¿verdad? Es un programa Java que extiende la funcionalidad de un servidor web, como tal, ¿verdad? De un web server. Y que para generar contenido dinámico, para interactuar con los clientes y manejar lo que es el paradigma Recuerd Response de HTTP, o sea, acuérdese. El protocolo de transferencia de hipertexto es lo que más ampliamente se usa, o sea, se hace utilizado para la creación de aplicaciones web, aunque actualmente ya hay otra forma de hacerlo. O sea, por ejemplo, el WebSocket también. Entonces el WebSocket es otro paradigma diferente de poder desarrollar aplicaciones en web, porque es como lo que está más en boga o actualmente está como reciente, digamos. Pero para efectos prácticos nos vamos a enfocar en lo que es un Java Server, ¿verdad? Como ahí lo describen en el lámina, ¿verdad? Allá va Program, Data Extended, Funcionality, Web Server, ¿verdad? Extiende la funcionalidad de un servidor web, genera contenido dinámico, o sea, para generar contenido dinámico, interactúa con clientes y web utilizando el paradigma Recuerd Response, o sea, Recuerd de HTTP, prácticamente y Respond de HTTP. Vale. Ya si lo ubicamos en una... Esta es la arquitectura de NK, ¿verdad? Que comúnmente hizo muy popular. La tecnología Java E popularizó esto, el concepto de desarrollo de aplicaciones de NK, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos varias capas, digamos, por decir, una representación esquemática de lo que sería una aplicación empresarial, ¿verdad? Donde tenemos la capa del cliente, ¿verdad? En el cliente podemos tener nuestro browser, ese browser tiene capacidad de leer o interpretar HTML, o podría ser de la otra manera utilizando un Java Apple. Entonces, si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar algún Java Apple, o de alguno de ustedes entró a antivirus.com, a las páginas antivirus.com, o sea, o dieron el soporte ustedes a tu amigo, llegó a tu amigo, o llegó su novio, o llegó su novio y le dijo, mire, tengo un virus, ¿verdad? Entonces, ni más entraron a antivirus.com y ahí soplentaron y limpiaron las máquinas, como que pintaran las páginas, ¿verdad? Mucho chico no lo leo, o sea, mire, o sea, hay más vida después de Facebook, ¿verdad? O sea, realmente, yo también es interesante, bueno, en mis tiempos sencillos, cuando comencé en Internet, me acuerdo de que llegaba un montón de amigos a mi frase y me decían, mira, tengo virus, entraba en virus.com, ¿verdad? Entonces, le descargaba un Apple. O sea, tenía dos opciones, o sea, si usted entraba con el Nescape, le descargaba un Apple de Java, que en una aplicacióncita le decía, cargando Java, le empezaba a descargar unos componentes, iba a una barra de progreso, y entonces le descargaba los componentes básicos de un archivio. Después usted venía y seleccionaba, digamos, su disco duro, y seleccionaba el del Floppy, en esa época era el Floppy todavía, pero le daba Floppy, entonces le decía, escanea por virus, entonces ya le escaneaba. Entonces, lo que hacía él, es que las definiciones las descargaba de un servidor web desde las páginas de Google Calendar, y entonces, ahí utilizaba un pequeño Apple, entonces, ese Apple, lo que permitía, era que yo pudiera interactuar con la capa de lo que sería la máquina del usuario, por ejemplo, el usuario cuando usted utilizaba ese programa, le decía, miren, me va a permitir escribir bien el disco, le decía, usted le decía, ah, sí, confío que escribe en el disco, ¿que puedo leerte su disco? Sí, confío que pueda leerte su disco, o sea, usted le daba los grans, usted le daba, le permitía si usted creía que se computara el Apple, entonces no, digamos, el Apple es un programita, que es del lado del cliente, ¿verdad?, el que corre regularmente dentro de un browser, dentro de Internet de Explorer, de Fargo, de Chrome, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de una de las tareas que podía hacer un Apple, digamos, entonces, esa gente tenía un Apple firmado que le permitía escanear el disco duro por en busca del virus, digamos, va, entonces, tenemos dos formas, digamos, por decirlo así, ¿verdad?, de consumir una aplicación web en la arquitectura de NK, sería el browser o podría ser un Java Apple, ¿verdad? De ahí también podríamos tener la posibilidad de un desktop application, o sea, una aplicación con ventanita, de un Java, ¿verdad?, o un cliente móvil, digamos, un celular con Android, un celular con, no sé, con iOS, o uno de esos celulares así, de esos pollelitos, ¿verdad?, no sé, algo así, ¿verdad?, entonces, aquí, aquí, entonces, esto es lo que se conoce como la capa del cliente, esta otra capa es el server side, que es la parte, la capa de, ya el servidor, ¿verdad?, lo que se conoce como el web file, o la media capa, así se le suele llamar comúnmente, en el mundo de Java E, se le decía, la media capa, o tal vez, la media, ¿cómo es la tierra media?, no, la media capa, ¿verdad?, ¿me acuerdas la tierra media del señor de los anillos?, ¿verdad?, como los Java CERN, que están acá, ¿verdad?, ¿verdad?, entonces, este, todo eso forma parte de la plataforma de Java, Java E, Java E, de ahí estaba la siguiente capa, que es el EJB TAE, o la capa de, lógica de negocio, ¿verdad?, entonces, aquí la capa de lógica de negocio, lo que se le solvían llamar, en algunos proveedores de software, como ahora, que le decían, la infraestructura, la infraestructura, era prácticamente estas dos capas, el EJB TAE, más la capa de Enterprise Information System, le llamaba infraestructura, entonces, la infraestructura, tiene el contenedor de EJB, el EJB Container, EJB TAE, son componentes de lógica de negocio, que nos permiten, o sea, digamos, interactuar con, la parte de Enterprise Information System, que ahí están los repositorios de base de datos, en este caso, en esta época moderna, está la parte esta que le dicen, el NoSQL, o la parte de, Key Values, o no recuerdo como es que le llaman, esa tecnología, la que usa Facebook, o sea, que usted dice, fulanito es amigo de tal, fulanita, y entonces, por eso le dice, entonces usted puede estar interesada, en ser amigo de fulanito, porque es amigo de esta serie, usted puede utilizar una proporción Key Values, ¿cómo es que se llaman esas bases de datos? Las bases de datos esas, de la que usa ahora, con Key Values, ¿ah? La memoria, y eso. Entonces, son bases de datos, digamos, como se llama, un repositorio de Key Values, o sea, o no SQL, llamémosle NoSQL, digamos. Bueno, entonces, este, esta sería prácticamente, lo que se conoce, como la arquitectura de NK, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ubicados aquí, ya va a ser, lo que vamos a ver en esta ocasión, ya vimos la vez pasada, la parte de JCP, que sirve más que todo, para renderizar vistas, ¿verdad? O sea, realmente, también puede poner lógica de negocio, entre los JCP, pero no es común, pero se puede hacer, ¿verdad? y es lo que se conoce como, en el mundo de la programación, o sea, meter, digamos, en un JCP, lógica de negocio, se conoce como una cochinada, o ser cochinumba, entonces, eso no deberíamos hacerlo, porque para eso, cada componente tiene su misión, en este caso, JCP es la lista, el CERN va a ser la parte de control, de control de la información, o del flujo de la aplicación, y los CJB van a manejar la lógica de negocio, o sea, esto prácticamente sería la capa de servicios, capa de controladora y de vista, y la capa del cliente, ¿verdad? como tal, ¿verdad? ¿Qué es un servlet? Es un objeto Java, ¿verdad? que está basado en el servlet framework, ¿verdad? Las APIs, o las Application Program Interface, la parte de servlet, y que extiende la funcionalidad de un servidor HTTP, ¿verdad? El protocolo HTTP, todos entendemos que es el protocolo HTTP, ¿sí, verdad? Supongo que sí, o sea, si han programado una página web, han utilizado el protocolo, o si acesan a Facebook diariamente, han utilizado el protocolo, ¿cómo es? Hypertext Transfer Protocol, ¿verdad? Por si no se acuerda, ¿verdad? Va, de ahí, ¿qué peculiaridades tiene este servlet? O sea, un servlet es una clase Java que se va a mapear, ¿verdad? a través de una URL, ¿verdad? El concepto de URL es familiar, o la URL, o sea, es, por ejemplo, usted tiene HTTP, Facebook.com, esa es una URL, digamos, o si no, si usted tiene, por ejemplo, al 92, al 92, este, ¿cómo se llama? mi servidor, pleca, mi carpeta, ese es una URL, digamos, de Windows, o si usted está en Unix, digamos, dice, pleca etc, pleca mysql, my.ini, ese es una URL, digamos, de Unix, por ejemplo, vale, entonces, la peculiaridad de estos servletes, es que se mapean al estilo Unix, ¿verdad? Se mapean en Puff, dentro del servidor de aplicaciones, o desde el servidor web, digamos, ¿verdad? Entonces, usted los mapea, tienen esa peculiaridad, ¿verdad? Que son mapedos, dentro de la arquitectura esta de web, y entonces, usted para accesar a un servlet, va a accesar a una URL, entonces, usted le manda parámetros de su URL, y empiezan a conversar, ¿verdad? request, te mando estos parámetros, contéstame, me contestás, conversamos, y así estamos, prácticamente. Entonces, este, para ejecutar servlet, pueden ser ejecutados en la mayoría de servidores web, o sea, el servlet, cuando nació, realmente, no nació como tal, o sea, directamente el servidor de aplicaciones, sino que, también hay un kit de desarrollo antes, que también era solo para trabajar con servlet, que le permitía a usted levantar un poco fuerte, y empezar a generar los servlet, los compilar y toda la cosa. Pero también hay la posibilidad, existió la posibilidad, me acuerdo, que con los Apache HTTP server, que existían antes, usted le podía instalar un módulo, que se llama Apache Acer, y con ese ejecutaba servers dentro de Apache, el Apache, el normal, digamos, en el que ejecutan ustedes PHP comúnmente, entonces, se permitía eso, también estaba, como se llama, el Jroom, se llamaba un servidor para web, que permitía ejecutar servlet, etc. Entonces, por lo tanto, los servlets son independientes de la plataforma, es decir, o sea, que usted, si usted tiene un servidor de aplicaciones, y puede publicar el servlet, lo puede publicar en Oracle, en IBM, lo puede publicar con el Gladfish, con Tonkart, incluso hasta con Apache, lógicamente, no todos los estándares, sino que solo alguno, perdón. Va, aquí está nuestro primer código de ejemplo de un servlet, ¿cómo es que se crea un servlet? Crea una clase Java normal, que va a extender esta clase específica, que se llama HTTP server, y entonces van a haber dos métodos principales, dentro de lo que es el servlet, el método duget y el método dupozo, así como existen métodos, métodos dentro de lo que es el protocolo HTTP, si usted investiga en, ¿cómo es?, en www.3.org, si usted está en esa página, www.3.org, ahí están todas las certificaciones de la mayoría de protocolos, y presentes en internet, y ahí está la certificación del protocolo HTTP, de la versión 4 y 5, entonces usted podría ver, con qué métodos son los que responden a HTTP, uno de esos métodos es el método boquet, el método boquet consiste en lo siguiente, usted viene y le dice, vayan, vayan, vayan ustedes, favorita en el grupo, hace unos minutos, posteé la URL, donde estaba el archivo aquel, alumnos.sql, ¿se acuerdan? del backup web, entonces esa es una URL, entonces la acción, cuando ustedes presionan ese link, ese es un método, hacemos una llamada a get, prácticamente, al servidor en este caso, del Google Code, entonces es un get, y está el otro método HTTP, que es el post, el post, o sea, simple y sencillamente, se utiliza cuando ustedes tienen, una de las formas sería, cuando ustedes tienen un formulario web, y ustedes le dicen, enviar datos, ¿verdad? entonces, se va a una gran combinación, de key values, se le mandan al servidor, y el servidor los procesos, y le responden, entonces ese es el método post, entonces, ¿en qué consiste la programación de servlet? el post consiste en eso, ¿verdad? en programar el método, el get y el post de HTTP, utilizando los métodos propios, de la API de servlet, ¿verdad? en este caso, la API de servlet, nos propone, que tenemos el método Uget, para manejar, las peticiones get, y el método Upost, para manejar, las peticiones del post, va, entonces, hagamos un pequeño receso, en esta lámina, y pasémonos a, a la acción, como dicen, ¿verdad? entonces, si yo quiero hacer un servlet, ¿cómo hago? si, en un nuevo proyecto, hago una aplicación web, una web application, le digo siguiente, ¿verdad? va, y aquí ya le pongo el nombre, digamos que en este sería, hola, mundo, servlet, le voy a poner, ¿verdad? y le doy siguiente, selecciono el servidor, en este caso, le doy next, y le doy finish, ¿verdad? y ahí tengo mi aplicación web, o sea, creo una aplicación web, una plantilla de aplicación web, y de ahí voy a crear el servlet, ¿verdad? para crear mi servlet, yo le digo, clic derecho sobre el mundo, ¿verdad? del proyecto, y le digo, Java servlet, aquí está servlet, y aquí le digo el nombre del servlet, ¿verdad? ¿cómo se va a llamar mi servlet? se va a llamar, hola, mundo, y aquí el nombre del package, le pongo un nombre del paquete, ¿verdad? para lo que es la programación en Java, la convención de nombres de paquete, es el inverso de la URL, de la compañía, o de la institución, que está desarrollando el código, en este caso, para mi organización, se llama or.xtquan, mi sitio web se llama or.xtquan, digamos, entonces después de eso, pongo aquí, alguna como separación del código, digamos, de que aquí lo que estoy programando, son servlet, digo yo, va a ser or.xtquan, y le voy a poner, que va a ser la vista, controlador, ¿verdad? y le digo acá, este, que va a ser or.xtquan, vista controlador, y va a ser la parte de servlet, voy a programar servlet dentro de este paquete, entonces, esa es una convención, digamos, no es obligatorio que lo hagamos así siempre, pero regularmente así se hace, o sea, así lo hacemos la mayoría que programamos en Java, que lo que hacemos es, termino, que lo que hacemos es, agarramos nuestro sitio web, le lo invertimos, y le agregamos alguna separación, para saber que si el vista controlador es modelo, y ahí le ponemos, qué es lo que va a haber dentro de ese paquete, ¿no? Díganme. pregúntale nada más, si está grabando para la obra. Sí, sí, si gusta, con un poco más de atención, lo que fue el siguiente lección, síganla, lo que no, lo que se vayan quedando, por ejemplo, a veces creo que es más, me decía mi profesor, que me daba para ahí, que era sistemas eléctricos lineales, me decía, ponga atención, mejor, hombre, si después hay más, le voy a pasar mis notas, le digo, y de ahí, pon atención, porque a veces se aprende más, solo poniendo atención, entonces ya cuando solo agarra el video, agarra las notas que lee en algún lado, entonces ya dice, ah, era por esto, entonces, cae todo, todo casa en su lugar, y saca 10, va, entonces, digamos acá, mi sitio web se llama, xdequan.org, le doy vuelta, de ahí, la separación aquí, es porque es la capa de vista controlador, y lo que voy a programar son sables, y le pongo el nombrecito, hola mundo, le puedo poner aquí, para saber que es el servlet, hola mundo, servlet, le voy a poner, de ahí le doy next, y acá me dice, y aquí me dice, el nombre de la clase, se va a hacer así, se dice amar, or xdequan, vista controlador, servlet, hola mundo, servlet, el servlet name, o sea, este es el nombre propio, que yo le voy a poner, a esa configuración, aquí es la parte de la configuración, donde dice servlet name, aquí le puedo poner perrito, chuchito, lo que yo quiera, regularmente se le pone, el mismo nombre de la clase, para tener una referencia, entonces yo le voy a poner siempre, hola mundo servlet, y en el url, aquí se le pone, el path, donde yo quiero montar, el servlet, para que sea consumido, desde el browser, por decirlo así, en este caso, le voy a llamar, digamos aquí, pleca hola, lo quiero ver, como hola.ufg, por ejemplo, entonces, ese es el path, en el que yo lo voy a consumir, como hola.ufg, digamos, si voy a utilizar, algún parámetro de inicialización, los puedo poner acá, esos son parámetros, como para saber, información relacionada, al servlet, y todo eso, lo podría colgar acá, ahorita no voy a utilizar, ningún parámetro, por de pronto, y después le presiono finish, quiero ver, pero creo que aquí, ah, quería utilizar, el descriptor web xml, voy a repetir, este procedimiento, voy a borrar, el dichoso servlet, lo vamos a borrar, si se puede también, verdad, lo que pasa es que, aquí solo se me olvidó, marcar, fíjese, sería un servlet, dijimos, hola mundo servlet, bueno, hola, sí, hola mundo servlet, va, y aquí lo que se me olvidó, fue esto, de adicionar la información, al deployment descriptor, web xml, ya voy a explicar, que es el web xml, bueno, el web xml, es el que me lleva, a la configuración, de la aplicación web, como tal, entonces aquí le habíamos puesto, que el pafa, en el que le íbamos a colgar, se llamaba, hola.ufg, va, y aquí le dije, que me crea, que adicione la información, a web xml, para que sea más, más compatible, con versiones hacia atrás, de servlet, porque si no, lo que me hace, es que me utiliza anotaciones, entonces cuando me usa anotaciones, solo es compatible, con el estándar, en este caso, creo que las anotaciones, comenzaron, desde java 6, entonces le damos finish, entonces me crea, ya un código java, más estándar, digamos, en este caso, me crea, esta clase, la clase, hola mundo servlet, que extiende, a la clase, a la clase papá, http servlet, y entonces aquí me dice, entonces él me crea, para manejar, lo que es el proceso de, del, el método get, de http, y el método post, me maneja un solo método, el process request, verdad, pero internamente, lo que hace, es que, el método get, está más aquí abajo, aquí está como comentar, está como colapsado, al código, y me dice, mire, para el método get, lo que hago yo, es mandar a llamar, al process request, y también para el método, do post, hago lo mismo, entonces, lo que hacen, es crear un solo método, para los dos casos, para el get y el post, y que es este método, que nos aparece acá, mire, verdad, entonces, este, hay dos métodos, para la API de servlet, para la API de servlet, hay dos métodos, que vamos a sobre inscribir, está el método, do get, y este, el método, do post, que el netbink, lo que hace, es que cualquiera, de estos dos, lo redirecciona, al método, process request, se llama, el netbink, está en su guisa, eso hace, al método, process, rico, verdad, entonces, eso es lo que se hace, entonces, en esencia, en que consiste, programar un server, ya sea, programar el método, el do get, o el do post, en eso consiste, en escribir código, pero como, que es lo que escribimos, regularmente, lo que escribimos, es HTML, o puede ser texto plano, puede ser XML, o si queremos escribir, otro tipo mime, como podemos escribir, un tipo mime, como un PDF, un XLS, un CSV, por ejemplo, etc, entonces, como este es un ejemplo, de la mundo, entonces, si se dan cuenta, en el método, process request, ya me crea un template, y acá, mire, me crea de HTML, le dice, o sea, me crea como una plantilla, de HTML, si se dan cuenta, y de hecho, el content time, en la primera línea, que aparece en el método, process request, me genera, mire, en el objeto de respuesta, que se llama response, acá, así lo toma en este método, le digo, set content time, y me dice, lo que voy a retornar, como respuesta a este server, va a ser, texto HTML, y el carácter set, va a ser UTF8, además, entonces, después, en el método, en la parte del trial, empezamos a escribir el HTML, mire, y la ejecución de este código, sería lo que vamos a ver, a continuación, yo le doy room acá, y veríamos el resultado, me da el hello work, prácticamente, y bueno, ahorita está apuntando, fíjense que está apuntando, lo que sería, como se llama, este es un JCP, de inicio, entonces yo acá, le tendría que poner, la verdad, le habíamos mapeado, sobre, el path, hola.ufg, entonces yo lo pongo acá, y ahí me dice, ya me crea, es el server ya montado, en pleca, hola.ufg, y aquí me dice, server.dola.mundo.cerv, dice server.dola.mundo.cerv, y el path en el que está montado, es este, en el context path, es este, hola.mundo.cerv, así se llama la aplicación, que más, digamos que si yo quiero, que inicie con ese server, digamos mi aplicación web, entonces aquí, les presento al archivo web.xml, el archivo web.xml, se conoce como el descriptor estándar, de lo que son aplicaciones web en Java, entonces si nosotros lo editamos, es un montón de xml, mire, así bien raroso, entonces en el web.xml, es que se mapee el server, y se define el server, la configuración del server, en esta parte, se define cuál es la clase, en el server.dola, se define cuál es la clase, que está implementando el server, se le pone el nombre también, con el server.name, y después se define la sección, de server.mapping, y el server.mapping, lo que hace es mapear, ese server, a un path específico, entonces lo estamos mapeando, a pleca, hola.mundo.ufg, por ejemplo, ya lo estamos mapeando, y entonces hoy, lo que tenemos que definir, en este caso, es para que inicie, en hola.mundo.ufg, así queremos que inicie, entonces, nos podemos posicionar, aquí hay una especie de wizard, para este archivo web.xml, en la parte de pages, y aquí donde dice, welcome file, yo puedo venir acá, y decirle browse, y puedo seleccionar una página, en este caso, la que está por default, es la página index.tcp, pero en este caso, como yo sé que no me va a aparecer aquí, mapeado el server, sino que yo solo diría, mire, yo quiero que inicie en pleca, hola.ufg, ahí quiero que inicie, entonces, y aquí me agrega, cuando yo hago ese mapping, en el welcome file, me agrega hola.ufg, para que cargue ahí, entonces ya si yo le vuelvo a ejecutar, le doy run acá, me va a cargar ya el server, de una sola vez, me dijo, 404 not found, yo se quiera ver, quiero ver qué fue el problema, bueno, sería realmente así, solo así, o la ufg sería, porque ya estamos en el raíz de ser, entonces, y ahí ya me tendría que cargar, ahí está, pero si ya me cargó, ¿por qué? por los paths relativos, y toda esa parte, entonces, si yo hago una pequeña modificación, en este código del server, entonces de aquí ya le cambio algo, entonces aquí le voy a poner, hola mundo, le vamos a poner aquí en el título, hola mundo, y aquí en esta parte, se la voy a modificar, voy a comentariar esta línea, y, y voy a empezar, aquí voy a escribir con h1, otro texto, digamos aquí, o.println, o des el output de string, para poder escribir, digamos, el contenido, lo que sería el server, entonces aquí ya le pongo, dentro de etiquetas h1, y le digo aquí, verdad, hola mundo, vean, y acá le puedo decir, le puedo poner un estilo, un style, digamos, con estas plecas, aquí lo que estoy haciendo, es bypaseando la parte esta, de lo que es la, estoy dándole escape, a lo que es la comita doble, verdad, entonces aquí le digo, style, color, digamos, este, blue, digamos, y lo voy a guardar, de ahí, como se llama, le damos acá, run, verdad, no dan caso a, eso que está mostrando, por una esquina superior, ahí, olviden, entonces le damos acá, run, y allá me sale, hola mundo, allá arriba, hola mundo, con azulito, va, regularmente, como les especifico, verdad, antes, cuando se programaban, aplicaciones web, los server, así se programaban, usted empezaba a poner, el html y todo, verdad, de esa manera, y se vuelve bastante complejo, porque hay que programar, todo el html, dentro, ponerlo como dentro de, dentro de lo que es el output, string del server, para que lo refleje, entonces, lo que podemos hacer nosotros acá, es combinar, digamos, un jtcp, como lo pedimos la vez pasada, digamos, que tenemos un subformulario, y le mandamos datos al server, y el server que los procese, digamos, ¿cómo sería en ese caso? no es que en el server, no podamos generar todo el formulario, pero se hace más difícil, es mucho más fácil, programarte un jtcp, con el formulario, mandar los datos al server, y que el server te haga alguna acción, por ejemplo, que haga, que genere un instado, digamos, de alumnos, en este caso, y me lo demuestre, de regreso, por ejemplo, podríamos hacer algo así, entonces, imagínense, podríamos hacer lo siguiente, podríamos agarrar esta página index, index, y cambiarle el nombre, le podemos llamar acá, le decimos rename, y esta se va a llamar, ¿cómo se llama? este, búsqueda, alumnos, y ahí ya tengo esa página, búsqueda alumnos, entonces la vamos a editar un poco, y acá nos vamos a crear, vamos a cambiarle el título, y le vamos a decir que, búsqueda, alumnos, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, esta página va a tener un formulario, donde vamos a poder buscar el alumno, digamos, en este caso, busquemos lo primero por, por el, por el nombre, digamos, acá vamos a hacer algo así como, select asterisco, from alumnos, este, where, este, nombre alumno, like, vea, hay una frase que ponga ahí el usuario, digamos, ajá, entonces, acá sería, ingrese, el nombre, del alumno, a buscar, vea, y acá, a continuación, vamos a crear un pequeño formulario, si se dan cuenta, es bien ágil, porque el JCP es HTML, puedo meter HTML, digamos, en esencia va a ser un HTML, entonces, aquí voy a mostrar el palet, porque no me lo está mostrando, fíjese, ahí está el palet, vea, entonces, ahí arrastro aquí un formulario, para acá, vea, y aquí le digo, cuál va a ser, qué acción es la que me va a procesar, a mí, la información, verdad, la voy a procesar utilizando el método POS, ojo con esto, fíjese, aquí está, mire, los métodos de HTTP que soporta es, un formulario normal de HTML, soporta GettyPost, entonces voy a utilizar POS, y le voy a decir, mire, el servlet que yo quiero mandar, a llamar, se llama, dice usted, eh, proces, el, cómo se llama, el servlet bus, se va a llamar, búsqueda, el servlet bus, así lo vamos a mapear, como búsqueda, punto UFG, así lo vamos a mapear, a ese vamos a mandar a llamar desde la página, búsqueda punto UFG, verdad, y entonces aquí, este, le doy ok, y me genera ahí, mi formulario, utilizando método POS, y después agrego algunos elementos, y aquí agrego, por ejemplo, este, nombre, nombre, cómo se, nombre del alumno, va, y entonces, a continuación, vengo, y ingreso un input text, un text input, va, y lo pongo aquí a la par, y le digo, va, entonces este va a ser, este, nombre, like, le voy a poner, nombre like, verdad, y va a ser de tipo texto, y la longitud va a ser, digamos, de unos 50 caracteres, y ahí está, entonces ya me genera, lo que sería el input text, nombre like, y después le agrego un subbotoncito, por acá, verdad, para, digamos, le doy aquí un salto de línea, y después le pongo acá, este, cómo se llama, un botón, a continuación del salto de línea, le pongo un botoncito, y que diga aquí, este, buscar, verdad, que va a ser de tipo summit, y le doy ok, verdad, entonces ahorita, ya tengo mi, mi formulario de búsqueda, ahora lo que hay que hacer, es el server buscar, vamos a hacer, y hicimos el server todo el mundo, ese ahí que quede, de ejemplo, verdad, pero, ahora en el web XML, voy a cambiar la página, fiese inicio, entonces voy a iniciar en, en la página esa que creamos, que se llama búsqueda de alumnos, en esa voy a iniciar, fiese, ahí le pongo, puedo iniciar en búsqueda de alumnos, o en hola ufg, y le doy guardar, y después vengo acá, y le doy room, para probar lo que tenemos ahorita, le damos room, ahí está, entonces aquí me dice, ingresa el nombre de alumnos, y ahí buscar, eso es lo que tenemos ahorita, va, entonces hoy, si le doy buscar, ahí me va a decir, 404, no found, porque, si se dan cuenta, en búsqueda de ufg, no existe ningún server, creemos ese server de ahora, entonces nos vamos acá, siempre a la parte, al paquete de server, y le decimos, clic derecho, nuevo, y le digo, este server, y aquí le voy a poner, búsqueda, server, le doy siguiente, y entonces le voy a, voy a adicionar la información, a webxml, y le voy a poner aquí, buscar, le habíamos dicho, buscar ufg, era, quiero ver, búsqueda ufg, oye, porque le puse ufg, no era ugb, jóvenes, fíjese que estoy loco, yo, fíjese, lo vamos a cambiar, es que, vengan a disculpar, fíjese, que yo, ahí sí, lo siento, pero es que se parecen las dos, que solo la, o sea, no sé, se parecen, pues yo sé, bueno, igual, a las dos universidades, las aprecio bastante, entonces, por eso es que, me confundo, va, entonces, ahí van a disculpar, ven, pero fíjese, que aquí sí estaba bien, ven, bueno, entonces, ahorita, este, ya que, ya cambié los, los mapeos, ven, hasta aquí, llegamos a la clase, ahí está el formulario, entonces, ahorita, si busca, va a buscar, todavía me lo mapeo, bueno, en el formulario, UGB, va, entonces, creo mis serbles, ven, y acá le llamo, busquedas servlet, busquedas servlet, y ahí le doy siguiente, y aquí en el mapeo, le pongo, busquedas también, acá en el mapeo, le voy a poner, busquedas, busquedas, vaya, entonces, pero, ahorita, para hacer esa búsqueda, yo necesito, de alguna manera, pegarme a la base de datos, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hay varias formas, entonces, lo que voy a hacer, para poder buscar, en la base de datos, vamos a hacer lo siguiente, voy a crearme, primeramente, o sea, puedo hacer, lo que usualmente, utilizamos, con lo que es, el Java, de escritorio, que puedo decir ahí, class for name, cargo el driver, del MySQL, y después, ¿cómo se llama? o si no, con driver manager, driver manager, punto, register driver, registro el driver, de ahí digo, driver manager, punto, get connection, le paso el usuario, el password, los urls, y entonces, yo obtengo la conexión, podría ser así, ¿verdad? Pero como el objetivo, es hacer las cosas, como deben de hacerse, ¿verdad? Porque en una aplicación, web, se utiliza lo que es, el concepto, de connection pooling, ¿verdad? Que el connection pooling, es decir, son conexiones manejadas, por el servidor de aplicaciones, entonces, eso vamos a hacer, vamos a utilizar, esa buena práctica, de una sola vez, ¿verdad? Porque no quiero estar confundiendo, y diciéndoles, mire, no es que el server, no se puede hacer eso, ¿verdad? De crear, utilizando driver manager, las conexiones, pero no es lo apropiado, entonces, vamos a utilizar, el concepto de connection pooling, desde una sola vez, para acostumbrarnos a hacer las cosas, bien desde el inicio, entonces, venimos, agarramos Hola Mundo Server, le damos clic derecho, le decimos nuevo, ¿verdad? Nos vamos a la parte, de lo que sería, ¿cómo se llama? Gladfish, y le digo, JDBC connection pool, voy a crear un pool para Gladfish, le digo siguiente, y aquí me dice, va, mira, ¿dónde se va a pegar usted? me dice, fíjese que yo le voy a marcar, quiero ver si la conexión, la tengo, ¿verdad? Sí, ahí tengo la conexión, hacia las datos de alumno, yo ya la tenía previamente creada, si usted no la tiene creada, hay que crearla, entonces, ¿cómo se hace la conexión? a lo mejor cancelemos acá, se viene a services, se va a databases, vaya, acá, yo ya tenía creada la conexión de alumno, pero la voy a borrar, para volverla a crear, la borro, la voy a volver a crear, me vengo a drivers, me voy a MySQL, MySQL, Connector Y, le doy clic derecho, Connect Using, entonces le voy a decir, me voy a pegar a mi base de datos, que está en localhost, 3306, voy a utilizar la base de datos, que se llama alumnos, que es la que ustedes cargaron, hace un rato, el usuario, ¿con qué usuario me voy a pegar? en el caso de ustedes, se van a pegar con root, porque no hemos creado otro usuario, pero yo ya había creado previamente, un usuario que se llama, alumnos, de password, welcome1, y aquí le doy test connection, para probar la conexión, y ahí me dice, Connection to Seed, entonces ya sé que ya estoy pegado, entonces le doy siguiente, y ahí está, le doy finish, y ya tengo mi conexión, cuando ya tengo esa conexión, a partir de esa conexión, es que yo voy a crear el pool, ya la tengo, me vengo acá, y le digo, voy a crearme mi pool ahora, le digo, sobre la aplicación, hola mundo observa, le digo, otros, me voy a lo que es este, Gladfish, le digo, JBS Connection Pool, y entonces aquí le digo, Connection Pool, hacia base, datos, le voy a poner, alumnos, así se va a llamar, el Connection Pool, y selecciono la conexión, que en este caso sería, la conexión esa que apunta, hacia alumnos, después le digo, siguiente, seguido de eso, entonces aquí ya tengo, el tipo que vamos a manejar, en este caso es, JavaX, SQL, DataSource, y aquí le pongo, una pequeña descripción, le pongo una pequeña descripción, y aquí le digo, es este, Pool, hacia base, de datos, MySQL, de alumnos, le doy siguiente, verdad, si se dan cuenta, aquí están las propiedades, miren, la URL, el usuario, y el password, ahí está, entonces le digo, siguiente, y aquí vienen, algunas configuraciones, verdad, el pool me dice, como se llama, con cuántas conexiones, voy a comenzar, dice que con 8, el máximo de conexiones del pool, van a ser 32, dice, el tiempo máximo de espera, van a ser, este serían 60 mil milisegundos, vean, que sería en este caso, 6 segundos, vean, el tamaño de resize, de la cantidad, la cantidad de conexiones, en la cual se va a ir incrementando, el pool, cuando se acaben las 32, va a ser de 2 en 2, dice, el tiempo máximo de espera, en segundos, o sea, hasta que se venza la conexión, va a ser 300 segundos, dice, y aquí me dice, el tipo de transacción, el aislamiento de la transacción, es JDBC, y así, sucesivamente, verdad, un montón de propiedades, que ahorita vamos a dejar los default, vamos a dar next, y vamos a dejar los default, y vamos a dar finish, vaya, que es lo que hace, cuando aplique ese wizard, lo que en este, en esta aplicación, o la mundo servlet, si yo me voy a la vista de archivos, me ha creado, internamente, una carpeta, llamada setup, y esa me crea, el archivo de escritor, Glavish Resource, y ahí está, en XML, lo que acabo de hacer, en el wizard, prácticamente, él me genera ese template, en XML, que este es código, que va a entender Glavish, para crear el pool, cuando nosotros le demos run, a la aplicación, él va a ir a publicar ese pool, pero hasta ahorita, ese pool, no nos es útil, programáticamente, todavía, o sea, no lo podemos consumir, así como está, necesitamos ponerle, un nombre a ese pool, para poder consumirlo, ya programáticamente, desde el server, y hacer la búsqueda, prácticamente, entonces, como hacemos, creemos el nombre, pongámosle el nombre a ese pool, entonces, la misma historia, le doy sobre la aplicación, le digo nuevo, me voy a otros, voy a Glavish, y le digo, JDBC Resource, el JDBC Resource, representa en sí, el nombre que le vamos a dar, a ese pool, prácticamente, el nombre propio, que, este nombre propio, utiliza lo que se conoce, como la tecnología, JNDI, para ese nombramiento, el JNDI, es, por su sigla, el JNDI en directo, en el interface, eso me permite, a mí, nombrar recursos, dentro del servidor, de aplicaciones, el JNDI en directo, de interface, prácticamente, es como que ustedes vieran, dentro del servidor, de aplicaciones, una estructura, de directorio, ¿verdad? Sobre esos directorios, se guardan los recursos, digamos, en este caso, el recurso que vamos a guardar, es el nombre propio, del pool, de ese pool, le vamos a guardar, sobre el nombre, digamos, en este caso, le podemos poner, JNDI, ADNC, alumnos, digamos, ejemplo, búsqueda alumnos, digamos, JBC, búsqueda alumnos, ese sería el nombre propio, con el que nos vamos a pegar, ya codificando, entonces, eso vamos a hacer, pongamos el nombre del pool, entonces, le doy, JBC resource, le doy siguiente, selecciono el pool, ya existente, ¿verdad? que es connection pool, base de datos alumnos, ¿verdad? y aquí ya le pongo el nombre, este es el que les menciono, JNDI name, ¿verdad? es Java Naming Director Interface, nombre, el nombre propio, entonces, ¿cómo le vamos a poner? le vamos a poner, dijimos que era, búsqueda alumnos, vean, JDBC, búsqueda, alumnos, así le vamos a llamar, o puede ser un nombre más corto, si no le gusta ponerle, JDBC, pleca, búsqueda alumnos, podemos ponerle solo, búsqueda alumnos, o alumnos de ese, cualquier nombre, siempre y cuando, tiene que comenzar con caracteres, de texto, ¿verdad? y toda la cosa, porque si yo le pongo un nombre así, imagínese, si le pongo aquí un 1, y un abajo, bueno, así me lo va a aceptar, Fies, vale, vamos a dejarlo como JDBC, por ordenamiento, JDBC, búsqueda, alumnos, así le vamos a dejar, el tipo de objeto, va a ser objeto de usuario, va a ser del sistema, del GLAFISH, solo de la instancia administrativa, va a ser de usuario, un objeto de usuario, o sea, propio para esa aplicación, sería, y va a estar habilitado por default, y aquí le pongo, ¿verdad? este es, data source, hacia, pool, base, de datos, alumnos, y ahí le doy next, ¿verdad? cuando ya hago eso, le doy next, y aquí puedo adicionar propiedades adicionales, en algunos drivers especiales, hay que poner más información, ¿verdad? para que se pueda conectar uno, ¿verdad? en este caso no, ¿verdad? solo le digo finish, vaya, ¿qué es lo que me va a hacer? si se dan cuenta acá, en el GLAFISH resource, que habíamos hablado, me agrega acá el nombramiento, como un JDBC resource, y aquí, esto que está en amarillito, bueno, que está en celeste, y aquí está el nombre, de JDBC, búsqueda alumnos, así me lo va a manejar, vaya, entonces, ¿hoy qué hago? entonces, necesito referenciar a ese data source, ¿verdad? que se llama JDBC búsqueda alumnos, desde mi servlet, para poder hacer la búsqueda, ¿cómo lo hago? me voy a mi servlet, ¿verdad? búsqueda servlet, ¿verdad? me voy a mi servlet, y aquí digo, entonces, me posiciono en algún lugar, del servlet, digamos al inicio, después de la línea de definición, de la clase del servlet, le digo clic derecho, le digo insertar código, y le digo, bajo, y voy a ver, sería, use database, ¿verdad? use database, y aquí me dice, ¿cuál referencia voy a utilizar? database, bueno, veamos cuál, voy a utilizar este data source, aquí me dice, project data source, que es JDBC búsqueda alumnos, ¿verdad? ¿cuál va a ser la referencia? le voy a llamar, ¿cómo se llama? data source, le voy a llamar, ¿verdad? así le vamos a llamar a la referencia, y le doy ok, que este sería prácticamente, como el nombre de la variable, como el nombre de la variable, que voy a utilizar, le doy ok, ¿cómo se llama? y aquí le digo, generar en línea, el lockup código en línea, y le digo, ok, vean, va, entonces, ¿qué es lo que crea? me crea un recurso, esto se conoce como una anotación, en el mundo ya, y ese resource, lo que hace es, que cuando se va a cargar la aplicación, en general, esta aplicación se llama, hola mundo server, cuando carga, ¿verdad? cuando va a cargar este server, lo que va a hacer es que le va a inyectar, ¿verdad? un data source, cuando se está inicializando el server, y ese data source, va a apuntar a, botas de bc, busque de alumnos, si se dan cuenta, la referencia, me la deja como data source, ¿qué es lo que hace? él hace su artificio de código, el netbeams, y hace lo siguiente, miren, modifica, hay dos tipos de descriptores, dentro de la aplicación web, está el descriptor estándar, que es, utilizando el archivo web xml, que ya modificamos hace un rato, pero, también existe el descriptor propietario de Glavish, que se llama, Glavish web xml, ¿verdad? entonces, ahí es que hace la referencia, veamos el Glavish web xml, que nos ha generado, si yo me vengo para acá, busco el nodo de la aplicación, y busco configuration files, acá me creó el archivo, Glavish web, ¿verdad? y entonces acá, es que maneja él la referencia, pero si yo vengo acá, donde dice, Environment, acá está la referencia, DataSource, miren, aquí me lo ha generado él, ¿verdad? entonces, si yo lo veo a nivel de xml, ahí me aparece, aquí está, miren, ResourceRed, me generó esto, o sea, el wizard de netbeams, para insertar el código, la referencia de usar database, me genera esto, me dice, voy a utilizar la referencia, DataSource, para accesar a, al recurso JDBC, llamado busque de alumnos, digamos, este que está acá, entonces hace, hace su trama fast, prácticamente, que es para la configuración, ¿verdad? por suerte, el netbeams maneja las configuraciones, si no, nos tocaría a nosotros hacerlo a mano, digamos, vale, entonces, acá tengo ya, este DataSource, me va a permitir a mí, establecer las conexiones, hacia la base de datos, directamente, ¿verdad? vale, pero ahora analicemos, cómo es la tabla, ¿verdad? cómo es la tabla esa de alumnos, que tenemos, nos venimos acá, miren, aquí tengo, en la conexión, expando la conexión, y me conecto, aquí está la base de datos alumnos, y aquí está la tabla llamada alumnos, le puedo decir, clic derecho, View Data, para ver los datos, aquí vamos los datos, y aquí están los datos, miren, entonces, tengo varias columnas, el ID, aquí me dice ID, es de tipo entero, el carnet, que es un bar chart de 10, dice, los nombres son de 50, los apellidos son de 50, un bar chart, y el correo dice, que es también de 50, y al final, creo que está la fecha, fíjense, y aquí está la fecha de nacimiento, dice que este es de tipo, date, ¿verdad? de tipo date, entonces ahí tengo todo eso, pero entonces, en la programación en Java, ¿verdad? como es una programación orientada a objetos, o sea, todo lo vamos a resumir como objetos, ¿verdad? entonces, ¿qué vamos a hacer? el usuario nos va a ingresar en la cadena de texto, para buscar algún nombre, en este caso, lo vamos a buscar por nombre, ahorita, el buscador, en este miembros, que estamos haciendo ahorita, vamos a buscar por nombre, o sea, buscaríamos por esta columna, ¿verdad? pero, ¿cómo se llama este? digamos, ustedes le van a agregar, para que pueda buscar por apellido, por la fecha de nacimiento, lo demás, digamos, ustedes lo van a complementar, como una tarea para llevar, digamos, ¿verdad? y él la va a comenzar aquí, lógicamente, entonces, vamos a hacer el query, para poder buscar, por, digamos, por nombre, ¿cómo podría ser? ¿verdad? es sencillo, entonces, usted dice, ¿cómo se llama? Nombres, like, ¿verdad? y aquí vengo, y genero la expresión, ¿verdad? digamos, que puede llevar, este, no sé, digamos, que si ellos me ponen, la frase que me den, si digamos que estoy buscando, Julián, ¿verdad? entonces, yo le voy a agregar, el porcentaje, así, o que si tenga Julián, en cualquier posición, sería, tendría que ponerlo de esta manera, ¿verdad? entonces, y aquí le doy, ejecutar, ¿verdad? y aquí me dice, tengo a Julián Tadeo Marcos, o Julián Fernando, dice, ¿verdad? me devolvió los dos, va, entonces, este, podría ser así, ¿verdad? digamos que yo convengo, que le voy a poner, este, el signo este, de porcentaje, antes y después, para que me encuentre, todas las coincidencias, ¿verdad? creo que sería lo usual, ¿verdad? y lógicamente, o sea, que medir, aunque sea que tenga cierta, cantidad de caracteres, para que no me vaya, porque ahorita, porque solo digo, dos estaban, pero imagínense que si pongo José, y hubieran 10 mil registros, entonces, se va a poner lento, ¿verdad? probablemente, entonces, aquí ya tengo mi query de la búsqueda, ya lo diseñé, de esa manera lo voy a utilizar, va, entonces, acá, en el método Process Recuerd, es que yo voy a realizar toda la tarea, prácticamente, ¿verdad? simple y sencillamente, lo que voy a hacer es, voy a hacer la búsqueda, y voy a retornar una colección de objetos, que contengan objetos tipo alumno, creemos, mapeemos la tabla alumnos, como objeto Java, ¿verdad? ¿cómo lo vamos a mapear? fíjese, que para no darnos tanto, o sea, para no atrasarnos tanto, en el ejemplo, yo lo tengo mapeado, entonces, voy a crear otro paquete acá, y que le voy a llamar acá, orxtquan, y le vamos a llamar aquí, modelo, ¿verdad? punto DTO, vaya, DTO significa Data Transfer Object, voy a transferir, digamos, el resultado de la búsqueda, como DTOs, o Data Transfer Object, hacia lo que sería, en este caso, de regreso hacia la página, esa de búsqueda, para que por medio de una tabla, en HTML, me dibuje el listado de alumnos, que encontró, digamos, con esa, con esos nombres, que yo le ingresé, digamos, vaya, entonces, este, ¿en qué nos vamos a basar? para ese mapeo de la tabla alumnos, yo lo tengo hecho, y está aquí en esta URL, que se lo voy a postear, para que ustedes lo tengan, vean, quiero ver, aquí está, mire, hola mundo, quiero ver dónde está, en esta creo que está, ejemplo, ya veé, quiero ver si lo tenía, sí, en este creo que está, vean, está aquí en trunk, ejemplos, estaba en este mantenimiento, tabla alumnos, SRC, va, aquí está, mire, este sería alumnos de TO, ¿verdad? este vamos a utilizar, lo voy a generar ahí, ¿verdad? dentro de lo que sería el NetBeans, genero aquí la clase alumno de TO, vean, alumnos, de TO, vean, y le voy a copiar el código, que yo ya tengo, ¿verdad? que ahí está clasificado, y ahí todo, entonces, implementa la interfaz realizable, y esto es porque si yo lo quiero meter en sesión, el listado que tengo, lo voy a meter en la sesión, para que vuelva a la página, esa llamada formulario búsqueda, y me pinte ya, ¿verdad? entonces, este sería el que vamos a utilizar, se lo voy a copiar acá, en el, este es el DTO, tabla alumnos, vean, de ahí lo vamos a tomar, lógicamente, ahí va a quedar en el código de ejemplo, ya listo, ¿verdad? pero aquí, por si lo quieren ver, ¿verdad? entonces, solo copio esto, aquí, aquí genero el INSER, el CELET, y todo, varias cosas, entonces, eso lo, como ya lo tengo craneado, entonces, para no estar otra vez escribiendo eso, solo lo voy a explicar, nada más, va, entonces, va, entonces, explico acá rápidamente el DTO, en qué consiste, o sea, es prácticamente para guardar la información, del resultado de la búsqueda, ¿verdad? va, les explico lo siguiente, ¿verdad? el alumno DTO, tiene prácticamente la información, de un registro, de la, de la base de datos de alumnos, ¿verdad? entonces, ¿qué tiene? tiene el ID, el carnet, los nombres, los apellidos, el correo de I, la fecha, a la parte de eso, tiene los queries necesarios, para poder hacer un CRUD, sobre la, sobre esa tabla de alumnos, un CRUD es, create, remove, day, todo eso, ¿verdad? aquí tengo primero, select all count, tengo select all, el insert, el update, el delete, ¿verdad? faltaría ese like, ¿verdad? vamos a agregar ese like, por acá, digamos, ¿verdad? entonces, aquí voy a crear otra variable, ¿verdad? que se va a llamar, este, select, like, nombre, vean, y aquí voy a tirar el query, que vamos a utilizar, ¿verdad? entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? más o menos así, vean, vean, lo vamos a utilizar así, solo que aquí, le vamos a pasar un parámetro, ¿verdad? le vamos a pasar el parámetro, de lo que el usuario nos ingrese, en el formulario web, que sería algo así como, en esta, este signo de interrogación, va a ser el parámetro, que nos estén dando, desde el formulario web, eso lo vamos a poner, en esa posición, para que haga la búsqueda, vale, entonces, ¿qué es lo, como este es un java bin, similar al que vimos, el sábado pasado, ¿se acuerda que aquí, el sábado pasado, hicimos, creo que el alumno, fue siempre que vimos, no, fue, era para saludar, creo que era, para saludar usuario, creamos la clase usuario, creo yo, bye, entonces, lo que se crea es, primero, estos se conocen como variables de instancia, ¿verdad? Estas serían las constantes, lo primero que está acá, son las constantes, y en este caso, representan los queries, vean, después está el constructor, después están los métodos, getter y setter, fíjese, seguido de eso, tengo el método hash, seguido de eso, tengo el método equals, y la representación en modo texto, y por último, tengo este método que dice, getinsert, que ese método getinsert, lo que hace es, de que en base al insert, base que tengo allá, y en base, y depende si le mando más propiedades, o sea, como hay ciertas columnas, que son opcionales, vean, dentro de la base, como si ustedes analizan la tabla ahí, se van a dar cuenta, que algunas columnas, son opcionales, entonces, dependiendo de la información, que me manden, así voy a generar el insert, vean, con menos o más información, lo mismo que el update también, verdad, entonces, ahorita, solo me haría falta, este, generar un getter, para lo que sería, el select, del like, vean, debe ser código, getter, para el like, sería select like, nombres, va, ese, entonces, ya genera un like, un select, un getter, para eso, la duda que tengo, es el, ajá, dto.java, cuando lo, y el, ¿dónde? Fíjese que este, ya lo tenía pregenerado, por lo mismo, porque ya tiene la construcción, de los queries, y todo eso, ¿verdad? antes de pegarlo, ajá, ¿cómo lo voy a generar? ¿Cómo lo va a generar? Lo voy a generar, en base a las columnas, de la base de datos, eso, no, no, no me refiero al código, si no, al archivo, antes de pegar el código, aquí se pega, ¿cómo lo genera? Es como una clase Java, es una clase, entonces, si usted se viene acá, digamos que voy a generar, digamos que existiera, grupos, de teó, digamos que creamos una tabla de grupos, y allí agregamos los alumnos, digamos, le digo aquí así, le digo siguiente, le digo aquí Java class, y aquí le pongo el nombre, digamos, grupos, de teó, digamos, y acá empiezo a llenarlo, digamos, entonces le digo aquí, implement serializable, porque, para que maneje, para poder manejarlo en sesión, ¿verdad? Y aquí empiezo a construirlo, digamos de que este grupo, los grupos van a tener un listado, digamos, puede crear una variable, va a tener un listado, de lo que van a ser, este, como se llama alumnos, vean, digamos, entonces este se va a llamar, el grupo, todo grupo va a tener alumnos, digamos, por ejemplo, y este es del tipo, este list, representa una colección de datos, no sé si eso lo lograron ver, este, o lo lograron ver, en la introducción que vieron allá, no sé si lo vieron, la parte de colecciones, no, si no lo explico, es sencillo, una colección, realmente, funciona similar, como un arreglo, la ventaja que tiene la colección, es que, puede crecer, o decrecer en tamaño, dinámicamente, en cambio el arreglo, cuando usted le dice, voy a definir un arreglo, solo puede tener, de 10 elementos, entonces no puede crecerla, sino que lo que hace, es que lo destruya, y lo vuelve a crear, en cambio, en la colección, ¿verdad? que por cierto, desde la clase, ya utilizo, entonces yo puedo hacerla crecer, digamos, entonces aquí, digamos, en el grupo, voy a contener alumnos, por ejemplo, ya vamos a crear esa tabla, esa, entonces vengo, y aquí le genero, los getter y los setter, a esa variable, ¿verdad? Esta sería alumnos, aquí vamos al revés, si se dan cuenta, la tabla de grupos, no existe, pero ahorita estoy creando el DTO, y después voy a crear la tabla, entonces digo yo, bueno, probablemente voy a tener, dentro de la tabla de grupos, voy a generar, digo yo, un ID del grupo, de tipo entero, autogenerado, de MySQL, y le voy a llamar, ID grupo, ¿verdad? y probablemente voy a tener, algo así como el nombre del grupo, digamos, un string con el nombre del grupo, digamos, y que más, este, no sé, otra información, o la fecha de creación del grupo, digamos, private, date, este, fecha, creación, digamos, por ejemplo, y ahí tengo mi DTO, ¿verdad? entonces es la bandera en que se arma, y de ahí hago los getter, setter, lo getter y setter, ¿verdad? correspondientes, y aquí selecciono, para la fecha, para el ID, para el nombre, lo genero, de ahí inserto el constructor, creo el constructor vacío, de ahí creo los métodos, el equals, el hashcode, yo sé que por el ID del grupo, lo voy a identificar, ¿verdad? va a ser único en el MySQL, le genero, ¿cómo se llama? este, el toString, la representación en modo texto, y ahí tenemos ya mi DTO, ahí tengo mi DTO, si se da cuenta, y lo generamos, entonces ahora la misión es, generemos ya después, a partir de eso, generemos digamos, la tabla y grupo, eso sería el, podríamos dejarlo de ejercicio, para llevar, digamos, por ejemplo, bueno, va, entonces continuando, entonces el DTO, lo que me va a manejar, va a ser la información, digamos, como yo voy a hacer la búsqueda, entonces la búsqueda, me puede retornar, un registro, o varios, o ninguno, ¿verdad? entonces los voy a manejar, como objetos de tipo alumno, el resultado, me va a volver un listado, de alumnos, ¿verdad? entonces, ¿cómo es que yo podría, en este caso, hacer la búsqueda? me regreso al servlet, que lo habíamos dejado así como, tirado, ¿verdad? al servlet que se llama, búsqueda servlet, va, lo que no me gusta del NetBean, en Mac, es que me esconde la hora, entonces pierdo la, la noción del tiempo, va, entonces puedo pasar 10 horas, programando, y se me va la onda, va, entonces, este, ¿cómo? vaya, entonces, este, fíjese que es lo que vamos a hacer, vamos a crear acá, este, ¿cómo se llama? para manipular la transacción, ¿qué es lo que haríamos? vamos a crear, ¿cómo se llama? una clasecita utilitaria, a la cual nosotros le vamos a mandar la conexión, y le vamos a mandar el parámetro de búsqueda, y él nos va a retornar la del listado, ¿verdad? entonces, aquí vamos a, vamos a retomar la lámina, fíjese, pon atención, por favor, vaya, estamos aquí, estamos servlet, ya tenemos el data source, inyectado en el servlet, pero queremos hacer la búsqueda, para orden, para de una sola vez, para ordenarnos, como debe de ser, la aplicación web, o sea, nos estamos, nos estamos obligando a manejar la lógica del negocio, que en este caso, sería, ejecutar la búsqueda, el QRS, de celeta, asterisco, frontalumnos, like, ¿verdad? la tendríamos que ejecutar, dentro de un componente conocido como EJB, que es la capa, de lógica del negocio, o lo que se conoce como la, la infraestructura, que sería esta parte de acá, la capa de servicio, entonces, vamos a crear un EJB, que se va a encargar de eso, de mandar a ejecutar el QR, y que nos devuelve el listado, para consumirlo desde el servlet, entonces, lo correcto sería, digamos, ahorita lo inyectamos en el, en el servlet, digamos, o sea, lo correcto sería crear un EJB, y que ese, manda a llamar la búsqueda, y nosotros lo que vamos a hacer en este caso, es, inyectar mejor ese data source, lo estaba inyectando en el servlet, lo cual, si se puede hacer, o sea, es decir, técnicamente es posible hacerlo, pero ya, a nivel de diseño del software, no es adecuado, entonces, vamos a, pasarlo a un EJB, digamos, así de un solo vemos algo, de la programación de EJB, ¿cómo es que se crea un EJB? Un EJB es una clase sencilla, también, ¿verdad? con una anotación, ¿cómo lo hago? Vaya, voy a crear aquí otro paquete, actualmente, esta aplicación web es de estándar Java E6, nos permite que nosotros utilicemos EJB en la capa web, anteriormente teníamos que hacer un proyecto aparte para EJB para poderlo utilizar desde el estándar 5 para abajo, ¿verdad? pero hoy nos permite un poco más, pero hoy nos permite un poco más de flexibilidad en ese sentido, entonces voy a crear otro paquete que se va a llamar or.xtquan.modelo.bjb, entonces aquí tengo la parte de EJB y le voy a crear un componente que se, a este componente se le conoce como una implementa el patrón este de fachada se llama, fachada, ¿verdad? entonces acá para crearlo le digo otro, ¿verdad? Java, ¿cómo se llama? Enterprise Java Bean y le digo Session Bean, ¿verdad? le doy siguiente, y aquí le vamos a llamar este, le vamos a llamar Búsqueda Bean, ¿verdad? y va a estar dentro de este paquete, ¿verdad? va a ser de tipo Staless, y voy a utilizar, ¿cómo se llama? podría utilizar una interfaz local, pero dado que se va a consumir aquí mismo, ¿verdad? dentro del proyecto web únicamente, entonces no voy a utilizar ninguna interfaz, lo voy a dejar sin interfaz, y le voy a dar Finish, va, entonces fíjense que en qué consiste un EJB, actualmente en el estándar Java E6 es tan simple como crear una clase sensual, y agregarle encima la anotación arroba Staless, entonces eso me crea un componente de esos de lógica de negocio, que veíamos acá en la lámina, ¿verdad? esto, esto es EJB que aparece acá, hay varios tipos de EJB, este es uno de los que estamos utilizando, se llama de tipo EJB de sesión, ¿verdad? que me permite tener como una especie de repositorio de métodos de negocio, digamos, o sea, para consumirlo, ¿verdad? entonces, acá voy a agregar mi, como les mencionaba, ¿verdad? no es muy común que haga, no es muy común que dentro de un server se inyecte un data source, ¿verdad? más sin embargo lo hicimos nosotros acá, lo inyectamos, entonces lo que vamos a hacer, la mayoría de componentes que residen dentro del servidor de aplicaciones, se les pueden aplicar anotaciones ya en hora de programación, en tiempo de programación, ¿verdad? entonces yo aquí le inyecté el data source al server, pero realmente lo correcto es que este data source resida en el componente JB, entonces vamos a hacer un pequeño refactor, por el hecho de que originalmente iba a programar aquí toda la lógica de negocio, en el mismo server, por simplicidad, pero para irnos ordenando, voy a irme un solo, porque, o sea, en vista que nos quedan tres semanas, o lo hacemos ya, o no lo hicimos, entonces le vamos a dar cut a esto, ¿verdad? y lo vamos a mandar a donde debe de estar realmente, pensaba hacer algo más sencillo, pero sinceramente si hacemos eso, ya no vamos a alcanzar a ver todo el contenido, le doy cut de acá, me voy al EJB, quiero ver a donde está EJB, búsqueda Bing, y aquí lo pego, miren, y ahí me dice que va a importar estas clases, y ahí lo tengo, entonces ya tengo mi data sur para usarlo acá, entonces ya puedo hacer la búsqueda, entonces, ¿en qué consiste ahora? voy a agregar un método de negocio, miren, le digo acá, para agregar un método de negocio, hay un wizard acá que tiene el NetBeans, le digo clic derecho, insertar código, y le digo add business method, entonces el método de búsqueda se va a llamar, buscar, alumno, por, nombres, like, le voy a llamar, para saber que es un like, entonces, ¿qué es lo que voy a retornar? ¿cuál va a ser el return type? tendría que ser, objeto de tipo alumno, de TO, voy a retornar objeto de tipo, pero dentro de un listado, que es de tipo, java.util, .list, ¿verdad? y esta anotación se conoce como la anotación de generics, yo creo que esto también ustedes lo han manejado, creo que en .net se maneja también el generics, no sé si se acuerdan, o no sé cómo se llamará en .net, pero ocupa la anotación esa de, de como se llama, signo menor, signo mayor, según creo, porque al final de cuentas, el .net es un, un fusil de, de Java E, o sea, para Windows, o sea, es decir, mejor dicho, la pregunta sería la siguiente, se entiende que estoy queriendo hacer acá, ¿verdad? es decir, el nombre del método se llama, busque alumno por nombre like, y el return type, es un listado de objetos, alumno, ¿verdad? pero la representación a nivel de código, se hace así, ¿verdad? o sea, yo pongo el nombre de la clase listado, y después el argumento que sería lo que, de que ese listado está compuesto de objetos, en este caso, tipo alumno, eso quiere decir esa sintaxis, en .net lo vieron, o vieron en .net, pues por lo menos, como recuerdan, bueno, va, entonces así, volviendo el pausa un ratito, va, como les explicaba, está la programación orientada a objetos, la programación orientada a objetos, anteriormente, ¿verdad? usted para generar, digamos, un listado de objetos, digamos, o sea, cuando yo hago un query, o cuando yo pinto un combo box, o algo por el estilo, dentro de una aplicación, ya sea web, o una aplicación de escritorio, usted lo que utilizaba comúnmente antes, era, un objeto de ya tipo, java.util.list, digamos, y este es un listado dinámico, ¿verdad? Es un listado dinámico. Este listado dinámico es similar, o sea, es aproximadamente similar a un arreglo, ¿verdad? ¿Se acuerda que el arreglo, verdad? En nuestro concepto de programación básica, nos decían que el arreglo, el arreglo es, un tipo, es una variable, que está, almacenada, quiere decir, una colección de datos, del mismo tipo, que están almacenados, bajo el mismo nombre, y eso puede ser accesado, por un índice, ¿se acuerda? Eso es de programación básica, ¿verdad? Vale, entonces esto es un arreglo, ¿se acuerda? Entonces, quiere decir, comenzamos desde el in, desde i, no es desde el, comenzamos desde la posición cero, hasta la longitud del arreglo, menos uno, ¿se acuerda? Algo es similar, es el listado, ¿verdad? Este tipo list, que se manejamos en Java, solo es el listado, porque no se va a accesar por índice, sino que se accesa silenciamente, este, bueno, si se puede accesar por índice, o sea, pero, más que todo, para establecer, antes en la, en la programación, en el estado de objetos en Java, solo se utilizaba list, digamos, pero no se le especificaba, de qué tipo de elementos, podría ser, o sea, que ahí podía meter, digamos, en Tero, con String, con otro tipo de datos, ¿verdad? Entonces, eso hacía pesado el procesamiento en Java, entonces, de ahí se agregó lo que es el generis, entonces, a esto list, le agregamos un predicado, el predicado, es decirle, de qué tipo de objetos, es que va a ser listado, digamos, decirle, entonces, aquí le estoy diciendo, mire, voy a retornar una colección de datos, pero, ¿de qué tipo van a ser? Van a ser de tipo alumno de T.O., entonces, la sintaxis me utiliza un signo de menor acá, ¿verdad? Y un signo de mayor, y aquí se pone, la clase que voy a retornar, y a eso es que se le conoce como generis, bueno, esa es una de las tantas, hay varias cosas, ¿verdad? Entonces, eso me permite generalizar, yo puedo crear métodos genéricos, puedo crear búsquedas genéricas, utilizando esos paradigmas, pero al final, todo se puntajita en lo que es la teoría de arreglos, ¿verdad? La teoría de arreglos. Bueno, la teoría de arreglos, pilas y colas, y todo eso, ¿verdad? Son cosas interesantes. Va, entonces, este me va a generar un método, o sea, este wizard me va a generar un método, que va a retornar una colección de tipo alumnos, el nombre del método es buscar alumnos, por nombre es like, y va a tener un parámetro, el parámetro se va a llamar, el nombre like, ¿verdad? Que ese lo vamos a obtener del formulario, ¿verdad? Y va a ser de tipo string, entonces, cuando yo le presiono ok, él me genera, miren, mi método, ¿verdad? El método que dice prácticamente acá, ¿verdad? Que es alumnos de TO, y va a tomar como parámetro de entrada, nombre like, y entonces acá lo que yo voy a retornar, es prácticamente la colección que yo haya encontrado, entonces programemos la, ¿cómo se programaría ya para hacer la búsqueda? Bueno, primeramente, ¿verdad? Generemos un mi bloque try cache, digamos, seguido de eso, generemos varias variables, primero un objeto de conexión, de tipo connection, que le vamos a llamar con, ¿verdad? Inicializado originalmente en null, o sea, vacío, no tiene conexión, ¿verdad? Que connection es de tipo Java SQL Connection, creemos un preparer statement, ¿verdad? Para ejecutar el SQL ese del select like, ¿verdad? También va a estar inicializado en null, prepare statement, que es de tipo Java SQL prepare statement, ¿verdad? De ahí, ¿qué más vamos a necesitar? Quiero ver la conexión, el prepare statement, creo que con eso nos vamos, y, bueno, y que generemos un listado, ¿verdad? Vamos a generar un listado de objetos de tipo alumno, de tipo alumno, DTO, ¿verdad? Y que este va a ser la respuesta, ¿verdad? Respuesta, lo voy a inicializar como un arreglo, ¿verdad? Como un array list, de objetos de tipo, ¿verdad? ¿Cómo se llama alumno? Inicialmente con cero elementos, ¿verdad? Y acá en el return lo que voy a hacer finalmente es que retornar la respuesta, ¿verdad? Ya sea con cero elementos o con elementos, ¿verdad? Aquí retorno la respuesta. Dentro del bloque trae cache, aquí voy a manejar yo entonces la búsqueda. Entonces, ¿qué hago? Primero obtengo la conexión. ¿Cómo obtengo la conexión? ¿Cómo sería la forma correcta? Connection, y le digo aquí, ¿verdad? Datasource, la variable datasource que tenemos arriba, ¿verdad? Le digo punto getConnection, ¿verdad? Me va a decir, pero ¿y por qué no le pasa el usuario, el password y todo eso, ¿verdad? Bueno, aquí sería con, con una n, pero me gusta más con dos n, ¿verdad? Va, entonces, le digo, eh, datasource getConnection, ¿verdad? Es decir, eh, obtener la conexión, ¿verdad? Está implícito, el datasource ya le dimos las propiedades, ya tiene su usuario y password, solo necesito la conexión, que me la cede un rato para hacer la transacción, ¿verdad? Va, siguiente, después de eso, necesito yo, ¿cómo se llama? eh, crear el, el prepare statement, o sea, que es una herramienta que me va a permitir ejecutar el query, ¿verdad? Entonces, yo le digo, prepare statement, punto, eh, lo voy a generar en base a la conexión, ¿verdad? prepare connection, ¿verdad? No, quiero ver, sería como se llama, prepare statement, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el query que yo voy a mandar ejecutar en este caso? Lo voy a tomar de la clase alumno, ¿verdad? es este que está acá, se le da a ser el hijo from alumno, where, ¿verdad? nombre, like, y ahí le voy a mandar el parámetro, va, después de eso, lo que yo hago es que le pongo el parámetro, le digo, prepare statement, fijar parámetro, set parameter, ah no, set string sería, voy a fijarle el string que nos están dando en la posición 1, ¿verdad? porque solo esa posición está de toda forma, y que sería nombre like, después, genero lo que es un objeto de tipo result set, result set, es este, objeto de tipo result set, donde voy a mandar a obtener la respuesta, entonces le digo, psta.execute query, entonces ahí me da el result set, y después comienzo la iteración, miren, comienzo el proceso, después digo, vaya, mientras que el result set tenga elementos, o sea, me devuelva fila, desde la base de datos, entonces ahí voy a empezar yo, a jalar los elementos de tipo alumno, entonces empiezo a crear, digo yo, alumno, alumno de TO, de TO, igual, new, alumno de TO, los voy instanciando, y entonces comienzo, digo, bueno, primero, voy a generar, primero lo que me va a generar, es el, como integer, el id, entonces le digo, result set, get integer, que sería en este caso, se llama id, la columna, esa siempre va a venir diferente, en nula, entonces solo le voy a decir, DTO.set, este, id, y le fijo el id, ese siempre vendría, es obligatoria que venga, va, analicemos como es que está la, en lo que sería en este caso, la tabla alumno, ve, aquí está, miren, entonces, este día siempre viene, vamos a ver este, si es obligatorio, quiero ver, este, no, este es obligatoria, sería obligatoria, porque dice, no usa lo web, no está chequeado, entonces quiere decir, que es obligatoria, de ahí los nombres, veamos, es obligatoria, los nombres también, los apellidos, veamos, creo que también era obligatoria, también es obligatoria, de ahí el correo, creo que es opcional, vamos a ver el correo, correo es opcional, la fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, vamos a ver, puede venir nula también, va, entonces, ya sabemos que, hacemos lo mismo, entonces decimos, va, de ahí string, los nombres, vean, bueno, carnet sería, carnet, va a ser igual a, rc.get string, vean, carnet, vean, de ahí, los nombres, bueno, ahí fijo el carnet, vean, dto.set carnet, vean, el carnet, de ahí serían los nombres, y los apellidos, vean, igual, de ahí sería, resulset, .get nombres, get string, que diga, y aquí serían los nombres, vean, y ahí lo mismo, dto.set nombres, ya tendría, si viene, si hay respuesta del query, debería de venir, vean, de ahí lo mismo para los apellidos, va a ser el nombre de apellidos, va a ser el nombre de apellidos, de ahí la otra, la otra parte que podría venirse, es el correo, verdad, pero este es opcional, vean, entonces digo, correo va a ser igual, vean, a rset.get string, vean, correo, vean, pero el correo puede hacer que venga o no venga, verdad, entonces le digo aquí, vean, sí, si el correo, verdad, es diferente de nulo, o sea, que traiga algún valor, válido, y que tenga una longitud, vean, diferente de cero, si correo len mayor que cero, verdad, entonces ahí fijo el valor, entonces le digo, ah, entonces en el DTO, voy a fijar el valor, verdad, del correo, solo en ese caso, de ahí vengo y obtengo la fecha, verdad, voy a obtener una fecha de tipo, java.sql.date, vean, esta sería la fecha SQL, le voy a llamar, vean, entonces como lo obtengo, la fecha SQL lo obtengo siempre así, vean, rset.get date, y que sería fecha NAC, creo que se llama, quiero ver en el SQL, se llama fecha NAC, la columna se llama fecha NAC, vale, y entonces aquí me pregunto, si la fecha SQL, si la fecha SQL es diferente de NULL, entonces hago esta conversión, verdad, digo, DTO.setFecha, verdad, lo voy a manejar así, vean, sería este, new date, verdad, y le digo que va a ser en base a la fecha SQL, sería get time, o sea, que es lo que hace la función get time, me obtiene los milisegundos desde 1970, de esa fecha en SQL, o sea, la transformación, entonces me da los milisegundos, entonces, en base a eso, construyo la fecha en tipo Java util date, y ahí ya lo tengo, una vez ya generé todo el DTO, entonces lo que hago es que lo agrego a la colección, al final de la iteración lo agrego a la colección, le digo, alumnos, quiero ver cómo se llamaba, salida, creo que era salida, a ver cómo era la salida, respuesta, agrego la respuesta, el resultado, respuesta.ad, y agrego el DTO, de esa manera se van coleccionando, dependiendo del número de registros que vengan, seguido de eso, la siguiente parte del proceso sería, una vez terminé el while, que es la iteración sobre toda la fila del resultado, entonces le digo, cierro el result set, y le digo, result set close, que se termina, de ahí cierro el prepare statement, y finalmente, bueno, aquí si hay alguna excepción, aquí la voy a pintar, vamos a utilizar el concepto de logger, para ir acostumbrándonos a usar un logger, el logger me va a permitir a mí, loggear al graphish, la información en caso de error, en caso de, así, como para saber si lleva valor, alguna variable, en alguna posición del código, y todo eso, cómo se crea un logger, primeramente, voy a agregar a mi proyecto acá, una librería, que se llama log4j, entonces me vengo aquí a librería, y le digo, add a library, y le digo import, y por acá está una que se llama log4j, vamos a ver si la tengo, bueno, en el subnet beans, debería de aparecer una que se llama log4j, yo creo que yo no he instalado las librerías, al parecer, no me aparecen, va, voy a instalar la verdad, voy a instalar la librería, cómo se instala la librería, me voy a thing, no, sería tools, plugins, aquí en download, y agrego el plugin, vea, dónde están esas librerías, esas tienen que estar en, en la carpeta web, esa que ustedes están viendo ahí, este, en la parte de, jwin tools, en la parte de installers, en la parte de nvm, y aquí está una que dice, or apache, or apache, log4j, esta librería, esa la pueden ver ahí, vía el browser, aunque ustedes ya en el netbeam, que descomprimieron la vez pasada, ya están instaladas, pero si quieren encontrarla, digamos que tienen una instalación en su laptop, la pueden bajar de esta manera, vean, entonces aquí le doy install, la instalo, verdad, acepto la, la licencia y la doy install, le doy continue, y ya está, verdad, la librería agregada, le doy finish, y entonces ya vengo y la agrego, verdad, la voy a agregar acá, adicionar librería, le doy import, y aquí debería haber, estaría log4j, o algo así se llama, quiero ver, no me la ha agregado, creo que me la deshabilita, por default, vamos a, la voy a habilitar, verdad, ese problema, al menos en Mac, me está dando ese problema, aquí en instalada, me debería aparecer, le doy show detail, y debería estar por acá, en algún lado, está deshabilitada, si está habilitada, me la tiene que mostrar, como log4j, 1, 2, 15, lo que voy a hacer, es que la voy a desactivar, y después la voy, bueno, que reinicie, ni modo, la voy a desactivar, y ya está, Bueno, entonces acá voy a verificar si me puso la librería. Aquí verifico en la parte de ANT Libraries para ver si aparece. Aquí debería aparecer esa log4j1.1.2.15 creo que era, pero no aparece igual todavía. Plugins instalados. Pueden verificar si a ustedes les aparece ahí en la instalación que tienen ahí en el... ¿Ah? No le aparece. Bueno, ahorita la voy a activar, a ver si no me dice que hay que reiniciarme. Aquí en ANT Libraries sí debería aparecer, pero no vamos a ver. Aquí está el log4j1, ya me apareció, miren. Entonces le doy OK. Y aquí puedo agregarla ya, verdad. Le digo Add Library Import y le digo load4j1 y la importo, miren. Y le doy Add Library. A ustedes ahí les va a aparecer ya, como en el proyecto cuando lo mande a su version y les va a aparecer. Esto ya lo van a poder utilizar, aquí me aparece este YARBEN. Bueno, seguido de eso hay que agregar una pequeña configuración por acá, verdad, que nos vamos a basar en este archivo. Nos vamos a basar en este archivo también que está en este ejemplo. Quiero ver, que sería este archivo, el archivo log4jxml, que se lo voy a postear ahí en el grupo, verdad, para que lo vean. Ese es de plantilla y solo se hay que cambiar lo necesario, verdad. Archivo. Vale. Y ese está en línea, verdad. Ahí les va a quedar para que lo revisen. Entonces ahorita... Yo lo voy a copiar acá, verdad. Y lo voy a pegar por acá. Como creo el archivo acá, verdad. Simple y sencillamente me vengo a sort package, en el default de sort package y le digo nuevo, le digo otro. Creo un archivo vacío, verdad. Acá, otros. Y creo acá un... Un archivo empty file. Y le digo aquí, vea, se llama log4j.xml. Así lo creo. Y acá le pego esto, verdad. Y aquí lo configuro. ¿Cómo lo configuro, verdad? Vaya, miren. Es para que me loguee, verdad, en ciertos paquetes del código fuente que yo tengo acá, verdad. ¿Qué paquetes tengo? Yo quiero que loguee todos los que comiencen con orxtquan modelo y orxtquan vista controlador. Desde los dos quiero que loguee, verdad. Entonces sería orxtquan modelo. Desde ahí quiero que loguee en modo info. Esos son los modos de loguear. Puede ser info error, puede ser debug, verdad. Y acá el otro quiero que loguee desde orxtquan vista controlador también, verdad. Y ahí está, verdad, ya lo tengo configurado. También necesito copiar aquí el DTD, verdad. El DTD aquí se encuentra también, fíjense. Que es la configuración, verdad, de esta cosa. Quiero ver. Que sería este, verdad. Que sería este archivo DTD. Se lo voy a poner ahí también, verdad. En el grupo. Este sería el DTD. Y este es lo mismo para copiarlo. Como no me quiero estar complicando, copio todo acá y lo voy a pegar acá, verdad. Lo creo acá y le digo nuevo. Como otro ente file y log4j, punto DTD. Y pego el contenido. Más fácil. Así no me estoy complicando la vida de copiarlo. Va. Entonces ahí ya está configurado el logger, verdad. Regreso ahora al EJB. Pon atención, joven. Aquí al EJB. Y entonces, ¿para qué utilizo el dichoso logger, verdad? O ya puedo generarme un archivo logger por acá, verdad. Una variable tipo logger, verdad. Que va a ser private static final logger, vean. Logger igual a logger punto get logger, vean. Que esto lo que va a permitir es imprimir a la terminal, vean. Entonces voy a utilizar, quiero ver a dónde está. Tendría que ser uno que solo tiene clase. Clase. Vamos a ver. Clase. Este sería. El que dice, ve. Or. Xtquan. Log4j. Logger, vean. Ese va a utilizar. Y ese sería el búsqueda din, vean. Punto clave. Bye. Entonces ahí tengo mi logger, verdad. Y le hago un getter a ese logger también, verdad. Aunque ahorita no es necesario, vean. Aquí en la sección, en caso de error, le digo logger punto error, verdad. Y le digo, error al buscar, al buscar a alumnos por nombre like. Digamos, dos puntos. Vean, aquí imprimo el error, verdad. Para eso es que he utilizado el logger, vean. De ahí en caso, para finalizar ya el método, verdad. Le digo, finally. Finalmente, le digo yo. Cuando ya terminó de hacer todo el proceso, entonces voy a hacer lo siguiente, vean. Voy a evaluar si la conexión es diferente de null, verdad. Si en ese caso, si la conexión es diferente de null, entonces la voy a cerrar. Voy a hacerlo dentro de un bloque tripod, cualquier cosa. Bueno, porque me va a devolver una sección, verdad. De tipo SQL section, verdad. Entonces aquí, si la conexión es diferente de null, entonces vengo y la cierro, verdad. Le digo, connection close. Esto realmente no es que haga el close explícitamente, fíjese. Sino que lo que hace es que le devuelvo la conexión al pool. Eso es lo que sería. Y aquí en caso de error, también mando y imprimo, verdad. Logger error, vean. Error al cerrar la conexión, verdad. Vale. Y entonces ya para el proceso final en el servlet, ¿cómo ya hago el ejecuto a la búsqueda? El servlet es el que va a ejecutar. Me vengo al servlet, fíjese. Al búsqueda servlet y digo, bueno. Entonces, como ya estoy acá y digo, bueno, mire, entonces yo lo que voy a hacer es que yo no voy a, en el response, prácticamente no voy a hacer nada de esto, verdad. O sea, no voy a devolver HTML ni nada de esto. Lo voy a comentariar, verdad. Lo comentareo acá. Y digo lo siguiente, verdad. Entonces voy a generar un bloque trycash por acá, verdad. Y le digo, bueno, mire, quiero el listado del, voy a generar, a obtener el parámetro primero, digo. El parámetro se llamaba nombres like o nombre like. Veamos cómo le pusimos en el JCP, verdad. El nombre del parámetro era nombre like. Bueno, pongámosle nombres like, verdad. Y entonces aquí le digo, bueno, mire, se va a llamar nombres like. Cómo obtengo el parámetro ya en el server. Yo simple y sencillamente le digo, request.getparameter, verdad. Y aquí ya le digo, este, nombres like. Ese es el nombre del parámetro según el formulario, verdad. Y aquí evalúo, digo yo, sí, verdad. Si nombres like es diferente de null. Y aparte de eso, nombres like, como se llama, su longitud es mayor que cero, verdad. Por lo menos, pues. Entonces, en ese caso ejecuto la búsqueda. Vean. Ejecuto aquí la búsqueda. Bueno, aquí podría generar un listado de objetos alumnos DTO, verdad. Que esa sería nuestra respuesta, pues. Alumnos. Esos serían nuestros DTOs. Son los que vamos a llenar para mandarlos para allá. De regreso, vale. Unos DTO. Inicialmente vacío, verdad. Vale. Entonces, digo, mire, si me mandan el parámetro, entonces hago la búsqueda. Entonces, ¿cómo hago? Lo lleno así, verdad. Le digo, DTOs va a ser igual, verdad. Y le digo, necesito utilizar el componente de JB de búsqueda, verdad. Entonces, vengo acá y me posiciono en esta posición del servo y le digo, insertar código. Y le digo, voy a llamar callEnterpriseJavaBin y aquí busco, vean. Ah, está acá. Mi Enterprise JavaBin se llama búsquedaBin sin interface, vean. Y le digo, ok. Quiero utilizarlo. Entonces, ya vengo yo desde acá y le digo, bueno, vamos a utilizarlo de esta manera. Le digo yo, este, la variable se llama búsquedaBin, vean. BúsquedaBin, punto, verdad. Buscar alumno por nombre y le paso el nombre es like, vean. De esa manera, entonces ahí me va a devolver el DTO, verdad. En caso contrario, verdad. Vale, si esto me devuelve, es decir, si el listado de DTOs, IFENTY quiere decir que si está vacío. Y entonces, si lo niego es que si me llenó el listado de DTOs, verdad. Si me lo llenó con esa búsqueda, entonces vengo y yo voy a manejar una variable de sesión y voy a mandar el resultado, vean. Cómo manejo una variable de sesión. Para comenzar, vean, es de tipo, las sesiones acá se manejan así, vean. HTTP, HTTP session, verdad. Y lo manejo la sesión y le digo request, punto, getSession, vean. Obtengo mi sesión. Seguido de eso, entonces vengo yo y le digo aquí, bueno, si me trae información, entonces le digo, este, eh, session, verdad. Punto, set parameter, verdad. Fijo un parámetro en la sesión, verdad. Set attribute es la cosa, set attribute. Y le digo, el nombre que le voy a llamar es, este, cómo llamar, respuesta, vean. Respuesta le voy a llamar y le mando los DTOs para poder utilizarlos desde la página. En caso contrario, verdad, no mando nada, no fijo esa variable de respuesta, verdad. Y en el caso de que el nombre es like, venga malo, verdad. Si el nombre es like, espérame que aquí déjeme. En el caso de que no me mandaron el parámetro de búsqueda, porque eso se puede dar también, verdad. No me mandaron el parámetro de búsqueda, entonces meto una variable de sesión. Meto una variable de sesión que se va a llamar error, vean. Y entonces le voy a poner como parámetro, va a ser un mensaje, va a decir. No se, no se, no se envió el parámetro de búsqueda. Digamos. Vale. Y ya para finalizar, verdad, cuando ya terminé todo esto, aquí me puede dar alguna que otra sección por acá. Entonces puedo poner, voy a generar un logger acá también, verdad. Voy a generar un logger. Este logger me va a servir para el servlet, verdad. En caso de que haya algún error, verdad. Le digo, get logger, perdón. Y en este caso voy a mandar imprimir ahí, verdad, de que, o sea, que... Si da una sección, pues mire, error en el servlet, vean. Error en ejecución del servlet, vean. Dos puntos. Y ahí va a salir la traza del error. Vale. Para finalizar, lo que voy a hacer es redireccionar el tráfico de este servlet para... A la página esta, index. Ya no se llama, la página se llama... Búsqueda alumnos. Lo voy a redireccionar hacia búsqueda alumnos. Vean. ¿Cómo hago? Le digo así, verdad. String, verdad. Esta va a ser la URL, verdad. Y le digo. ¿Cómo se llama? Response. Encode URL. Y le digo, va. La URL que quiero encodificar va a ser esta que se llama... Búsqueda... Búsqueda... Alumnos. Búsqueda... Alumnos. .jspeder. Y después ya le digo, response... Send redirect. Voy a mandar la redirección, verdad. Hacia la URL. Ya para finalizar, verdad, el método. Vale. Entonces, ya ahí iría. Entonces, en la página, ¿qué es lo que haría? Nada más para renderizar la respuesta. Aquí en la página. Entonces, ahorita... Diría lo siguiente. Después del formulario, por acá. Podría generarme una mi tabla, verdad. Hacer unos BRs por acá. Y me genera una mi tablita por acá. Table, vea. Va a ser de... Voy a generar una fila ahorita, vea. Una fila. Y las columnas son ID. ID, vea. Nombres, apellidos, carnet, correo y fechas. Son seis, vea. Columnas son seis. De una fila. Y aquí uno, 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 digamos. Bueno, quiero ver el width. El width no lo voy a poner. Y es el padding, ok. Va, aquí está, verdad. Entonces, acá iría. La primera va a ser el ID. Se iba a hacer este... ¿Cómo se llama? El carnet. Creo que es la siguiente, carnet. Los nombres, apellidos. Y ahí sería, ¿cómo se llama? El correo. Y fecha NAC, vea. Va, y seguido acá voy a empezar a iterar, vea. Digamos acá, esta fila en el table body. Aquí voy a hacerme una iteración. ¿Cómo lo hago? Puedo utilizar este... Un... Un C for each, vea. Lo voy a poner por acá. Va, la colección sobre la que voy a iterar se va a llamar... ¿Cómo es que se llama? La variable era respuesta, ¿verdad? Respuesta, así se llamaba. El current item se va a llamar alumno. Eh... Ok, vea. Solo sobre eso sería... Ajá, pero aquí sería en notación de L. Le voy a poner así, vea. Porque la variable se llama respuesta la que mando desde el servlet. Vea, veamos. Si así se llamaba, quiero ver. Se llamaba la variable... Sí, respuesta. Así se llamaba. Ahí van los DTOs. Entonces, acá... Itero, ¿verdad? Ajá. Y aquí meto esta... Generaría fila, vea. Entonces, lo copio aquí, lo copio... Lo corto de acá y lo pego en medio de la iteración para ir iterando sobre cada una en la fila, vea. Y entonces, aquí voy, vea. Entonces... Y le digo, bueno, primero acá... Entonces, aquí voy a imprimir, dice. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé. Bueno, bloqueé. Y aquí le digo, alumno.id. alumno.carnet. Y así sucesivamente. Sería aquí nombres. Y ahí apellidos. Y ahí sería, ¿qué más? Carnet, nombres, apellidos, correo. Y la fecha de nacimiento. En caso contrario, digamos, si no nos repintaría esto, digamos, en el caso de que... De que no... Acá iría... Haría una condicional acá, fíjese. Haría una condicional en el caso de que no venga ningún registro, pues, ¿verdad? Entonces... Pongo aquí una condicional. JSTL if, vea. Digo... La condición es la siguiente, vea. Si... Este... Not empty. Se llamaba error, creo que llamaba. Así, o sea, es decir, si viene el error, ¿verdad? Que yo estoy mandando desde acá, desde lo que es la parte esta del servidor. O sea, es que no encontró, ¿verdad? Acá, es decir, no viene respuesta, ¿verdad? Entonces quiere decir que... Quiero ver... Tendría que poner un error, pero que no encontró nada, ¿verdad? Que sería acá. Aquí me falta un else, ¿verdad? Else... Session punto... Bueno, set attribute... Y aquí le digo error, le voy a llamar también error. Y aquí sería... No se encontraron... No se encontraron coincidencias, vea. No se encontraron... Alumnos... Para... Dos puntos... Y aquí le digo más... Y le digo nombres like, ¿verdad? Vea. Vea, entonces acá pongo y imprimo eso, pues. Y aquí, digamos, no veinte y error, ¿verdad? Si viene... Es decir, si... Si viene... Si viene... Tiene un valor el error, ¿verdad? Entonces lo imprimo, ¿verdad? Entonces aquí le digo... Error, ¿verdad? Lo imprimo acá. Lo puedo imprimir, digamos, dentro de un H1, digamos, ¿verdad? Un H1... Bueno, sería realmente desde un TDB, porque aquí estamos en la zona de los TDB. Y aquí colspan... Colspan... ¿Cuántas son? Colspan... Serían seis, vea. Y aquí ya le imprimo el error, vea. Vaya, sería importante, ¿verdad? Este... Quiero ver... Sería importante acá... Bueno, TR es acá el que falta, ¿verdad? TR... Porque sería una fila, ¿verdad? Prácticamente... Borrar una vez que ya se imprimió el error, borrar el error, porque si no, ya no se va a refrescar. Entonces, ¿cómo lo borro? Le digo aquí, vea. C dos puntos... Remove... Una vez ya se imprimió, ¿verdad? Remove... Este... ScopeSession... Y la variable sería error, vea. Acá. La borro. Lo mismo para el listado, para el grid. Una vez que ya se encontró la búsqueda, después de eso tendría que borrar el grid. O sea, la respuesta, vea. Por acá. Una vez ya se pintó toda la respuesta, la borro. Pues porque si no, cuando quiera volver a hacer otra búsqueda, me va a mantener la anterior, ¿verdad? Va, y hoy corramos el ejemplo, a ver si no truena todo esto. Va, entonces... Le voy a dar clean bill para que me lo genere. El guard. Y le doy rumbo. Hoy se tarda más porque está creando los data source, el pool y todo eso. Ahorita, si se dan cuenta, tal vez esta tabla debería aparecer solo cuando ya retorne a la búsqueda. Ahorita ya aparece, pero dejémoslo así porque... Por cuestiones de... Va, entonces acá voy a buscar... ¿Cómo se llama? Por Julián, dijimos. No se encontraron para Julián, dice. Vamos a ver, porque ahí tronó algo, fíjense. Y no me la hace, como dicen. Vamos a ver, dice. Dice, parameter index over range. Dice, número de parámetros... Ajá. Ya se lo pasamos, supuestamente, el parámetro. Vamos a ver. Y este nombre like... Sería este. Ajá. Se le digo... Ajá. Ah, ya. Aunque creo que no le gusta... Debería de pasar... O sea, no lo entiende. Esto no lo entiende como un parámetro. Entonces, tendríamos que pasarle algo así. Quiero ver... Para concatenar en MySQL... Quiero ver... Conca. Conca. Conca, de Ben. Sí. Porque, o sea, hay que ver que funciona en MySQL, pero acá... Pero, así como era programado, sí funciona. Va, hagamos una cosa. Hagámoslo más fácil, Ben. Hagámoslo más fácil. Solo pongámoslo así. Y mandémosle los cosas raros esos desde allá a los... Sería aquí, mire, Ben. Entonces, aquí en el nombre like lo voy a mandar así, mire, Ben. Lo voy a mandar porcentaje... Más, vea. Nombre like... Más porcentaje, ¿verdad? Así lo voy a mandar. Para que funcione, ¿verdad? Va, está deployando. Ahorita, como tiene deploy on save, o sea, vuelve a publicar otra vez, ¿verdad? Entonces, solo lo que tendría que hacer es... Va, entonces sería Juliandi. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ella me manda. Ahorita habría que formatear la fecha, lógicamente, y todo eso. Pero, por lo menos, ya funcionó. Que era lo que queríamos. Va. Entonces, ahorita, si yo vengo y refresco, fíjese lo que pasa. Si refresco, a ver, se borra el listado. Porque ya... Ahí puse yo que se borrara en refresh. Y ahorita busquemos, digamos, a Amanda. Vamos a ver. Ahí está. Me encontró. Julio. Vamos a ver. Ahí está Julio de Alberto y Julio Jandredis. ¿Quién hizo eso? La vez pasada lo hicieron. Sí, un maloso. Va. Va, entonces, digamos, algo así es que se maneja, digamos... O sea, ¿cómo es que más o menos se programa un servlet? Y por eso acá, en esta ocasión... En esta ocasión, lo que hicimos es, este... ¿Cómo se llama? En el servlet, lo estamos utilizando solo como controlador. O sea, no lo estamos utilizando para pintar HTML, sino que solo para el servlet. Para que no te vuelva un alto resultado, ¿verdad? Prácticamente. En este caso, lo que hace es... Va al modelo de datos, analógica el negocio. Y ejecute el query, ¿verdad? Y no te vuelve una colección, en este caso, de objetos alumnos. Entonces, ya lo pintamos así de una manera un poco interesante. Vale. Y el estilo en cascada lo podemos agregar acá, algo así, ¿verdad? Digamos que usted viene... El NetBeans tiene soporte para el estilo. Entonces, vengo acá... Y acá en la parte de WebPages, agrego acá, mire. Le digo... Bueno, voy a agregar... Una carpetita. Primero, agrego una carpetita... Un folder, ¿verdad? Y aquí lo voy a llamar CSS, ¿verdad? Va. Después de eso, agrego aquí el estilo en cascada. Le digo nuevo. Le digo otros. Le digo cómo se llama... Por acá creo que están... CSS... Cascada Steel Chip. Y aquí ya le pongo estilo, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Estilos... Va. Va. Le doy Finish, ¿verdad? Y ahí me cree el estilo. Entonces, aquí ustedes tienen que empezar a jugar, ¿verdad? Digamos que yo quiero que los... ¿Cómo era? Algo así... Table... No, yo creo que aquí... Hasta el TR podemos manejar, ¿verdad? Y todo eso. Vamos a ver aquí, digamos... With... Eh... Digamos... 800, digamos. Con punto y coma se separan, creo. De ahí el H1, digamos. Este... Que lo ponga a color... Este... Que lo ponga a color... Este... Y ahí, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el Phone Family? ¿Qué era? Curcio, Fantasy, Erythmon, Space, San Serif. Va, y hoy apliquemoslo. Entonces agarramos al JCP y a él se lo aplicamos, ¿ve? Entonces acá... Solo que no me acuerdo cómo era la etiqueta de estilo encascada. Vamos a acordarme... Metadata... Link... Con un link creo que se hacía. Y sinceramente casi esa parte casi nunca la hago yo, sino que alguien más la hace, ¿ve? Entonces... Este... Bueno, pero para eso está nuestra ayuda en internet, ¿ve? ¿Ve? Con HRF lo maneja. Y era aquí... Supuestamente es... W... Esculso, algo así creo que era. Ya se me llega. Va. Y entonces aquí puede ver usted cómo era la cosa. Va. Aquí lo agregan así... Y de ahí para agregarlo... Bueno, díganme ustedes, ¿no? Ustedes saben, ya no me acuerdo. Que sinceramente... Va. De ahí HRF era... Y aquí ya le decimos, va. Va. Lo que podemos hacer para que sea bien como compatible, ¿ve? Para que ponga el PAF y todo. Bueno, aunque realmente creo que solo con que pongamos acá... CSS, ¿verdad? Y aquí... Estilo... Ajá, así lo entienden. Y era... De ahí el otro que se ponía era para que era DEX CSS, ¿verdad? RELVE. RELVE. Y de ahí había otro más todavía. ¿Cuál era el otro que se ponía? Que es still sheet. REL. Screen. Va. Y veamos a ver si lo mejora algo. Quiero ver si lo agarró. Vamos a ver, ver código fuente, vean. Va, aquí les recomiendo que instalen aquella cosa el... ¿Cómo se llama el...? Type. Va, aquí lo que se puede hacer para verificar, o sea, el funcionamiento, o sea, lo ejecuto. Ahorita no me lo ha agarrado todavía, porque deberías ponerlo ya de otro color, vean. Entonces... Y está ese peluín que se llama... Ajá, el Firebook. Ajá, acá lo activan, vean. Ajá. Y entonces acá, ¿cómo se llama? En la parte de lo que es la... En la consola creo que le debería aparecer el error, si no lo encontró, ¿verdad? Quiero ver... Estar en el header, vean. Vamos a ver... No lo encontró, aquí le dice, veis no available, o sea que no está bien mapeado, ¿va? Entonces... Podríamos manejarlo de manera relativa, ¿verdad? Pero que ya no sería la mejor manera, sino que manejémoslo absolutamente, vean. Entonces, se utiliza aquí... PageContext, vean. Y de ahí, ¿cómo se llama...? Request... ServerContext... ContextPath... Así, vean. Para que ponga todo el nombre de la aplicación, hasta CSS, estilo y todo, vean. Entonces, ahí yo creo que ya lo debería de manejar. Vamos a refrescar por acá. Hoy sí, vean. Ya lo manejó. Bueno, y ahí a ustedes, ahí les dejo el estilo. Ustedes ahí le ponen sus colorcitos y todo, fresitas y todas las cositas. Y todo, pero las cosas ya son para diseñadores gráficos. Yo... No me meto en esas cosas. Va. Entonces, este... La tarea es así, eso ya lo podemos hacer. ¿Ah? No, ahí le ponen bonito. No, a mí lo que me interesa, la primera evaluación, es que funcione, ¿va? Que funcione el comportamiento, que haga lo que dice hacer. Y ya lo demás, o sea... Al que tenga mayor inspiración así creativa y artística, la ponen del grupo a que lo maquille así bonito y todo, vean. Y con todos los botoncitos redondeaditos y todo eso. Pero hay cosas de ustedes. Yo en esos pecados no me meto, mano. Va. Entonces, este... Lo que voy a hacer es que voy a compartir la aplicación para que la veamos, para que la puedan descargar. Lo voy a versionar siempre, ¿verdad? Y este sería, ¿cómo se llama? Ejemplo, servletz, vean. Y búsqueda, alumno, vean. Gracias. 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 Va, aquí también quiero que se fijen en esto. Va, digamos que si yo ingreso algún texto que no lo voy a encontrar ahí, ¿verdad? Ahí me dicen, no se encontraron para esa búsqueda. No se encontraron alumnos para el patrón que le dieron, ¿verdad? En caso que fracase otra cosa más por allá, ¿verdad? De que truene algo, le debería pintar acá el error, ¿verdad? Y todo eso. Va, ahí está ya entonces. Ya se subió la aplicación. Ahora vamos a ver cuánto tiempo nos queda para comenzar. Tenemos media hora, por lo menos para organizar y empezar a descargar la aplicación, la corren, ¿verdad? Le cambian la búsqueda ahí, que ahora busquen por ID, por ejemplo. Crean un método de búsqueda por ID. Aunque sea con eso, creo que lo pueden hacer. O sea, ya es montar sobre la misma aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la URL? Por acá está, miren. En la forma como la proviso cubre todo el estándar. Ajá. Al menos, o sea, utilizando servlet, ¿verdad? Este es utilizando servlet, o sea, es una de las formas, ¿verdad? Pero podríamos haber hecho también de que el servlet nos arrojara de un solo el HTML y ya ponerlo abajo. Esta es una de las que se me ocurrió ahorita, digamos, ¿verdad? Pero sí se está utilizando, ¿cómo se llama? Ejemplo, Java, E, Google, Code. Esta sería, se llamaba Ejemplo, ¿cuál era usted? ¿Y a dónde la mande a todo esto? Vamos a ver. Tron, Ejemplos, Hola Mundo, Servletes. De plano que no sé qué se hizo esa onda, vamos a ver. Aquí debería estar, ¿verdad? Hola Mundo, Servletes. Sí, ahí está. Tal vez lo que hace falta agregar ahí es, o sea, poner el, ¿cómo se llama? La carpeta esta del SQL, la voy a agregar para que le quede ahí de un solo. Por si acaso se le olvida cómo es que habíamos sacado el dichoso SQL. Y la voy a copiar de acá, de este Hola Mundo, aquí lo tenía, me parece. No voy a comitear, le doy comite y ya lo mando. Y ahorita pongo la URL y lo bajan ustedes, ¿verdad? Para que hagan, intenten al menos correrlo, digo yo. ¿Y la base de datos puede montar? No, no, no sean hayanes tampoco, o sea, cómo va a ser que no puedan montar la base de datos, o sea. Quiero ver, grupo, 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 ¿dónde está el grupo? Probar y hacer búsqueda por ID. Bueno, pues, tienen como 20 minutos al menos para darle run a la aplicación. Descárgale y dale run y empiece a preguntar porque seguramente a más de algunos no le va a correr de un solo. 17 pulgadas a su lado. Está bien, las coches son buenas. También la mayoría, lo único que tienen las coches es que el diseño como que no es muy bonito, pero sí son, o sea, es para trabajar más fuerte. Gracias. 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 lo que se podría hacer en dado caso ustedes quisieran tener las dos búsquedas en el mismo cerro, agreguen otro parámetro digamos, agreguen un campo Hayden digamos, y pongan ahí es decir podrían validar digamos que pongan un checkbox y le dicen, si tiene chequeado el checkbox que dice, pues busca por nombre si no, que busque por la I o que busque, no sé, otro patrón que definamos ¿no? no sé, otro patrón 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 que caos, que lo va a traer lo que se puede hacer es poder psíquicamente caos, que tiene más caos pero no va a marcar eso, yo creo que no sé, otro patrón alsos supongo el patrón ¿no? no, ¿no? 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 a ver, le puedo darse disparo de la manera que ha podido eso, sería ¿eso? sí ¿cuál? El problema es el siguiente. Ya identificamos el primer error aquí con el compañero. No es error, sino que es la configuración del ambiente para trabajar con el proyecto. que yo estoy usando el usuario alumno en mi máquina, ¿verdad? Tienen dos opciones, crean el usuario alumno, digamos, en su MySQL local y compadro por el comodo y asignan para que pueda buscar sobre la base de datos del alumno, esa es una opción, para preparar ese error, ya no le daría. Y la otra forma es, o sea, que como están con root, ¿verdad? Porque solo root tienen clave ahorita, entonces editan el archivo este que dice que sería MacLafish, Resource, XML, cambien entre el usuario y el password ahí, como es el root y el password, ya comienzo en realidad el problema. Eso es lo que tendrían que hacer en el mercado, digamos. ¿Va a ser el mismo? ¿Va a descansar ahí? Vale, ahí va hacia la lista de files. ¿Cómo? Bien. Para el plugin, si hay que bajar la página de la 47, está en Installer NRM, ahí búsquenla, log4j, ya. Vale. 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 Gracias. 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 El plug-in, los plug-in que vamos a estar utilizando. Aquí los tengo confinados en mi sitio web. Vamos a ver. porque no se los abre como proyecto por el hecho de que falta el plugin por eso aquí están todos los plugins que tienen ustedes ahí en la carpeta de instaladores aquí los tengo yo en este sitio web plugins netvink y este sería el plugin de log4j que utilizamos en esta clase esta cámara la Apache log4j va y descarga en el plugin es chiquitito ese entonces hay que instalarlo lo bajan de ahí se va como se llama este de sería menú de tools plugins si hay un instalar para los que alán reconoce el formato porque dice que en este parte un plugin entonces sería de esa manera aunque en el caso por el año no no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.